Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Tienes tanta ansia por empezar hoy, Gaisca, que es que no me has dejado ni bajar el Fader. No, 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 que te conste que me he escuchado que estaba muteado y por ende no he empezado a hablar. Increíble. Eso lo hacen cinco años de radio, eso es lo que hago. Increíble, increíble. Vamos a dar un pequeño dato y ese pequeño dato es que seguimos en el desierto de las noticias. Digo seguimos porque llevamos en él como unos siete programas. ¿Me importa? No, ¿por qué? Porque tengo a alguien con quien me da igual que no haya noticias, vamos a hablar de cosas. Y ese alguien es, ¿cómo no? Xavi, Xavi Capa, buenas tardes. Que soy yo, hombre. Hola, ¿qué tal? Es la pared que tengo enfrente, Xavi, es la pared que me da mucha conversación. Bonitas, bonitas las paredes en vuestro estudio, le tengo mucha envidia. El tema de tener ya un estudio en sí, me parece genial, me encantaría poder grabar en estudio. Estoy ya demasiado acostumbrado a grabar en casa o en estudio chiquitito, así que muy guay. Gracias por invitarme. A ti por venir, como siempre, a ti por venir. Me recuerdo todavía que ya ves que te mandamos una captura de esto y te lo pusiste de fondo. Un día tiene que ser verdad y os mangaré uno de esos paraguas preciosos que tenéis ahí colganderos porque... O sea, faltará un paraguas y la leyenda dirá, fue Xavi Capa que se llegó a un paraguas. Literalmente. Perfecto. Estamos en el desierto de las noticias, pero ¿sabéis que no va a ser un desierto la semana que viene? La semana que viene, conecta en la perrera, Íñigo Sendino. Ahí estamos. Espérate un segundo, que me enfoque. No te pongas nervioso. Se acaba de poner nerviosísimo. Es que, la verdad, estoy un poco psicotrópico. En fin. Digan no a las drogas, niño. Digan no a las drogas, eso es muy importante. No, iba a hablar de Euskal Pod porque al final, en fin, ¿qué queréis que os diga Euskal Pod? Jornadas Vascas de Podcasting, próximo 13 de abril, efectivamente en Conecta la Perrera, en Bilbao, en Sabina Arana 50. Un evento que yo creo que va a merecer mucho la pena, que le estamos poniendo... No es porque lo hayamos organizado nosotros, ¿vale? No, pero además, por un lado, decir que además es totalmente verdad que el equipo que está organizando Euskal Pod es un equipo de 10. Somos pocos, pero somos con mucho impulso. Y además, que yo creo que nos ha quedado un programa muy decente. Va a haber podcast de todo tipo. Va a haber podcast de videojuegos. Por ejemplo, a las 12 de la mañana vamos a tener un directo que estoy seguro de que va a ser maravilloso de 4Players Podcast. Navarros, además. Para que no se diga que solo Euskadi no. No. Bueno, hemos extendido. Vamos a tener podcast guipuzuanos. A pesar de que en Vizcaya tienen complicado un poco entrar, pero vamos a tener podcast guipuzuanos. Vamos a tener otra vez a Iker Casares cambiando de tema. Vamos a tener también a los ganadores del segundo concurso de podcast de tracking Bilbao en la categoría de Euskera. Maqueto y Ratia, que la verdad es que es un podcast, pero tremendamente gracioso. Pero es que yo me parto con ello. O sea, si decís que Gaming Room es desfase, que lo es. Esto es más. Me encanta. Locura. Además, son un grupo de chavales jóvenes que cuentan su vida y que hablan como les da la gana. Incluso en un tema que ha tenido polémica, que ha sido el uso de Euskera últimamente. ¿Hablamos Euskera correcto? Mira, estos chavales hablan Euskera que les da la gana y la verdad es que es espectacular escuchar su programa. Vamos a tener... Estoy haciendo un poco de repaso intensivo. Luego te lo puedes cortar y meterlo tal cual en la nota de prensa, en plan toma el programa. Vamos a tener Charlas con Aita, que es un podcast, por cierto, premiado, donde Roberto y su hijo... Ay, no, me acuerdo de su nombre. Ibai, perdón. Ibai, pues charlan como un padre y un hijo, pues un chaval joven, menor en concreto. Un chaval joven. Es un niño. Es un niño. ¿Fácil? No es un tema fácil. Es un tema gracioso. No es un tema gracioso, pero es un tema muy importante y que al que le hemos querido dar un espacio, porque creo que también hay una parte de responsabilidad social en este tipo de eventos y que me juego las dos manos a que se va a tratar con total naturalidad, respeto y que va a ser una charla muy interesante. Y aparte de eso, nos queda... ¿Qué más nos queda? Ah, Sordín Quería, que también es un podcast hecho por dos mujeres con un corte marcadamente feminista que también es muy divertido y muy interesante de escuchar. Y nos va a cerrar la jornada Curiosum Tremens, que es un podcast de Andrea Fernández, un podcast de entrevistas que también estuvo en las Podnights de Madrid y la verdad es que allí fue un éxito y creo que aquí también va a ser un éxito. Por tanto, sábado, 13 de abril, tenéis la cita con todos estos podcasts a la hora que es cada uno, que está todo en la página web, en euskalpod.eus, en Conecta a la Perrera, Sabino Arana 50. Y yo creo que ya para terminar toda esta presentación, agradecer a Caóstica, a Tracking, a Bilbaogaste, a Fivecast y a Mambler en concreto, su apoyo y su patrocinio, porque ellos son los que hacen especialmente posible. Además de Alzola, Fortaleza, Aribo, Znac, y creo que me quedan un par más, que al final son todos los que hacen posible todo esto y la organización. Vénganse, euskalpod24 va a estar de puta madre. Hay que ir, hay que ir. Ya está, es que ya no puedo decir nada más, no hay nada más que decir. O sea, se acaba Gaming Room aquí, ya está. No, no, ¿sabes qué más podemos decir? ¿Qué podemos decir? Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo el Hollow Knight Silksong, sí, el Silksong, el Crunch de Life is Strange y los ganadores a Jugando en Casa de la Utah. Y como el señor que tengo delante es un sinvergüenza, vamos a tener tituloles, en plural, o sea, una sección que me ha robado 1020 de Sarean Sear, la vamos a tener aquí. No me escondo. El objetivo es buscar la reacción natural de ciertas noticias, que no vamos a decir cuáles son, también tendremos unas cuantas noticias rápidas. Y, importante, la sección de hoy, Sergio nos va a hablar... Ay, por Dios, que me ha... Íñigo ya se ha quedado sin voz, se ha tirado 10 minutos hablando, no tiene nada que decir. Sergio nos va a hablar de juegos retro, en concreto de uno que yo creo que no vais a conocer, Lodestar The Legend of Tully Bodin. Bodin, comenzamos. Por cierto, este maravilloso trago de agua que he tomado para refrescarme y recuperar mi voz, está patrocinado por Al Zola, Al Zola, el agua oficial del Athletic, Al Zola, el agua natural, Al Zola, agua 100% local y sostenible. Fuera coñas, estoy hateando mucho el nuevo formato de botellas, que hacen básicamente que el tapón no se pueda caer y por qué tienes que doblarlo así, o sea, siempre me da la sensación de que se rompe, no me gusta. La Unión Europea. No me gusta. Qué cosas nos trae la UE. No me gusta. Esa es la noticia de la Unión Europea que habéis metido en Sarea en el último programa. Que vuelva ya la botella de cristal reutilizable y retornable, por favor, de los años 70 u 80. Oye, mientras yo voy merendando porque voy a ir merendando... Buen provecho. Gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Xavi. No, para mí. Que es una pregunta muy sencilla. ¿Qué movida has jugado últimamente? ¿En qué estás? ¿Qué te mueve en el tema videojuegos? Bueno, a pesar de la vida 1.0, que eso lo hace un poquito complicado, la vida 1.0 es lo que pasa entre partida y partida, que a veces es mucho. Y he estado jugando a Balatro, que es un roguelike de cartas. Son cartas de póker. Es que nos lo comentaste, creo. Sí, he seguido jugando. Además, invité a mi hermano. Vino un día a casa, que nos íbamos a comer y tal. Y salimos casi una hora más tarde. Porque fue diciendo, no, déjame jugar una mano más, que ya estamos. Una mano más, que ya estamos. Una hora más fue al final. Y es un juego que la base son las cartas de póker. Y tienes que ir haciendo combinaciones, todas ilegales, pero con la base de las manos ganadoras de Texal Holden. Todas ilegales. Sí, porque tú puedes ir metiendo más ases. Puedes ir metiendo jokers que te dan como power-ups. Y claro, tú vas haciendo combinaciones y te van teniendo cartas de todas las esquinas. Luego, aparte de Balatro, que es un juegazo y ha vendido una burrada desde que salió. Y no es hace tanto. Está por encima del millón de copias. Y es un videojuego hecho por un solo, una sola persona. Un estudio de una sola persona, que es increíble. Es muy complicado. Es increíble. Luego he jugado también, obviamente, al Rise of the Running, que se tenía que caer sí o sí. Que la gente dice, es que no, es que se ve todo mucho, porque te das cuenta enseguida de que tienes cuatro misiones de esto, cuatro misiones del otro, eres muy assassins. Es una maravilla. El combate es una maravilla. Vosotros, que sois un pelín más jóvenes, ¿os acordáis del Way of the Samurai? El camino del Samurai, que era un juego mitiquísimo y malísimo. Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar mucho. Una saga que era malísima. O sea, he de decir que gráficamente siempre era de lo bueno y lo peor. Y de lo, ya os digo, el 3, yo creo que el juego, lo dije en Sector Gaming, lo acabé lanzando por la ventana. Pues está entre el Way of the Samurai, con toques de Tenchu. Tenchu tiene que sonar un poquito más, porque Tenchu es un pelín más moderno, que era de asesinatos de tipo Shogun. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, y aparte de este Rise of the Samurai, que me parece un juegazo. De verdad que está muy bien, y si lo conseguís, práctico, es indispensable. ¿El Rise of the Ronin no estará en Game Pass, por un casual? No, porque es un exclusivo de Play, de PlayStation. Últimamente se está comiendo... Es de Tecmo, es de la gente que ha hecho Nioh y Nioh 2, entre otras muchas... Por eso ha salido también, entre otras cosas. Exacto. Y luego he jugado al Dragon's Dogma, aunque llevaré 5 o 6 horas, que es poco, con lo que seguramente vaya a durar finalmente, que no sé, en torno a 40 o 50. Si alguno de nuestros viewers quiere regalarnos Rise of the Ronin para Play 4, para que podamos jugar en un streaming, estaremos encantados de recibirlo. Exacto. O un codiguillo, que les caiga a los chicos y que lo puedan jugar ahí. Ostras, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Ahí estamos. Nosotros no tenemos tanta labia como vosotros, Chavi. Vosotros pedís un código a Square Enix y os lo dan, nosotros no somos... Bueno, en ese sentido, lo podríamos pedir de 10 veces que nos hemos atrevido a pedir, nos ha caído una y a veces al final lo hemos acabado comprando. Bueno, oye, nunca está mal. ¿Quién ha sacado Rise of the Ronin? Los de Team Ninja, vale, sí. Es Team Ninja, pero como está bajo el sello de PlayStation, yo creo que es PlayStation al final quien lo lleva por... Creo que es PlayStation al ser una exclusividad, es decir, que es con ellos. De hecho, hace poco estaba viendo que la gente de PlayStation España había hecho un evento en Madrid, he hecho mucho de menos los eventos descentralizados. Me encantaría que hiciesen aquí. Me encantaría que hiciesen aquí. He visto muchos eventos, de hecho, algunos tíos incluso nos han dicho... Bueno, invitados, es que no sé si se puede llamar invitados. Nos han dicho, oye, podéis pasaros por aquí. O algunos que tienen entrada libre también, de pasarse por allí. Es que no puedo bajarme un día a Madrid y luego subir. Es que no puedo. Desde el COVID. Yo me acuerdo en épocas previas a COVID y años anteriores donde estaba yo como responsable de contenidos de algún portal que no quiero nombrar. Y nos hacían los eventos en Barcelona. Y literalmente nos decían, hay más gente. Es decir, tenemos a más invitados aquí haciendo, pues, redactando artículos, haciendo trabajo y tal, en Barcelona que en Madrid. O sea, en Barcelona había como, no sé, había un equipo, había una comunidad de creadores. Y no era de contenido, aún esa expresión no se conocía tanto. Y habíamos como 15 o 20 personas en cada evento. Y era una maravilla. Sí, sí, sí. Ojalá vuelvan. Por favor, PlayStation, Xbox, todas las empresas PR que estáis por ahí. Descentralizar, hacer algún evento también en Barcelona, Bilbao. O sea, moveros que la gente tiene ganas de ir. Es que es una movida, además, porque luego es la métrica de decir, no, claro, pero es que si no estoy en el centro no va a haber nadie. Hostia. O sea, se hizo la VIG en Euskalduna. Es que es eso. Que además es un evento, o sea, de lo que tenemos aquí de videojuegos es de lo más masivo que hay. Antes era la Fan & Sirius, ahora es la VIG. Yo recuerdo todavía las charlas, que sí que iban más alternadas. Pues gente un poco más, digamos, equipos más alternativos y tal, alternados con el señor Hamada, creo que era. Sí. Y gente blasfemous y tal, o sea, lo que se dice que habilitaron un auditorio de unas 120 personas que no entraban. Que no entraban, que estaba la puerta abierta porque seguía habiendo gente fuera. O sea, estaban todas las sillas petadas, todo el hueco en el que se podía estar de pie petado. Y había gente fuera poniendo así la cabeza a ver si podían escuchar algo. O sea, te quiero decir, que no tiene ningún tipo de sentido. Yo lo he hecho mucho de menos, porque para mí esos eventos son maravillosos. Fuimos hace poco a la presentación de Anchor Point, que es un estudio nuevo de Barcelona y demás. No quiere sonar, ¿eh? Anchor Point es muy nuevo, es decir, está dentro, creo que es, no sé si es en Bracer quien lo lleva, que ahora está siendo famoso en Bracer por otras cosas. Pero, por lo visto, Anchor Point es un estudio que viene de Estados Unidos, pero quisieron venirse a Europa y eligieron Barcelona precisamente para abrir todo. Y me hizo una ilusión tomarme unas tostadas, un café con leche, con gente del gremio, con otros periodistas, gente que conocía de años atrás. Te sientes viejo, ¿no? Pero es mucha ilusión que le pones a poder dar escaparate, ¿no? Es que ojalá, ¿eh? En esos estudios que nacen y juegos nuevos. Ojalá aquí poder ver a gente. O sea, que yo ya sé que la vigla tenemos asegurada. La vig, la primera edición de la vig, porque la de este año, bueno, la del año pasado, mejor dicho, la de 2023, fue la segunda edición que tuvo. La primera edición se hizo en el VEC, que es Baracaldo, que está aquí al lado, tiro piedra en metro y llegas en un momento. Pero, joder, la segunda se ha hecho en el Euskalduna, que lo tengo aún más cerca, que es Bilbao Pleno, y ha reventado. Ha estado mucho más llena de lo que estuvo el año pasado la vig en el VEC. Que era el VEC. Sí que es cierto que no era uno de los pabellones del VEC, era una sala, digamos, de conferencias y tal. Pero, joder, que ha llenado con un éxito abrumador. O sea, estamos volviendo a lo que eran los inicios de la Fara en Sirius, que se hacían en el Euskalduna antes de pasar a hacerse en el VEC. Yo estoy encantado. Pero es que me faltan más eventos. Es que tenemos uno. Lo quedaría yo por otros dos, otros tres. Me da igual. Por lo menos. En Barcelona teníamos muchos, incluso algunos que eran entre Madrid y Barcelona, que se iban alternando. Y ahora quizá, no sé si Game Lab, creo que es el que aún resiste. Y poquito... ¿Globales? Lo que se dice globales. Con todas las marcas. Que vaya a Xbox, que vaya a PlayStation, que vaya a Nintendo, que vayan desarrolladores varios. Y ya no se ve tanto esto. Tenemos el IndieDevDay aquí en Barcelona. Y muy orgulloso. Es un super evento. Algún año tengo que ir. Tengo, pero... Es que tengo hablado con organización ya, porque quería ser yo streamer y tal para el evento, para probar los juegos. Hablé con organización en su momento. Hablé con el encargado de streamer. Tengo que ir a verlo. Es que es el evento más masivo de Indies que se hace en toda España. Es que es de coña. Lo entrevistamos y la verdad que de trato es maravilloso. Y la organización cuida mucho tanto a los medios como a la gente particular que va ahí a jugar. Y a dar apoyo a estudios chiquititos. Y muchos estudios de una o dos personas que, bueno, a duras penas consiguen sacar un juego cada equis tiempo. Con medios limitados. Y esa gente tiene, además de talento, mucho mérito de sacar todo eso. Y además la organización que les da un apoyo brutal cobrando casi nada. Porque un stand, me sorprendió mucho, es baratísimo. Estar dos días completos con máximo escaparate, con gente ahí con la que puedes hacer negocios. Porque hay también publishers a la caza de estudios. Hostia, hay muchos publishers en IndieDevDay, ¿eh? O sea, he visto en su momento la cantidad de gente que estaba publicando en Twitter y tal. X Formerly Twitter, que no, que se va a seguir llamando Twitter. La gente que estaba publicando en Twitter. No, nosotros vamos a estar en IndieDevDay, no sé cuál, vamos a ver qué estudios hay. Hostia, la cantidad de gente que va, ¿eh? Es una maravilla. Y sobre todo porque es producto, el 90% es producto de aquí, de España. Y luego también otras cositas. Pero aquí tenemos muchísimo talento y se tiene que reconocer, ¿no? En una época donde se están despidiendo tantas personas, en España tenemos estudios pequeñitos, también más grandes, maravillosos, ¿no? Y es un orgullo que vayan consiguiendo crear sus proyectos y tirar adelante. Pues mira, hablando de estudios españoles, vamos a hablar... Tu que bien hilo todo, oye este coño. Hablando de estudios españoles, vamos a hablar de los premios de la UTAD, que se dieron la semana pasada jugando en casa, que es un evento organizado por la UTAD. Omanajeo en Madrid la noche del día 4, del día 4 al 5, del jueves al viernes. Los 45 años de historia del videojuego español, en los que han sido lanzados más de 4.000 juegos. El voto público decidió que el mejor juego español hasta el momento es Commandos Behind Enemy Lines, lanzado por Pyro Studios en el 1998, seguido de... Por favor, yo amo, amo ese juego. Esperate que te va a encantar. Es un juego que no me va de estilo, pero me trae unos recuerdos, es una cosa de verdad. Además he leído mogollón de la historia, también ha habido... Creo que fue el estudio de comandos, Chavi, seguro que sabes. Fue el estudio de comandos en el que luego cae un poco en desgracia, y hubo ahí cosas chungas, ¿no? Pyro Studios, sí. Sí, ¿no? Lo grande de comandos era esa estrategia, ese toque táctico, ese cono de visión que no era tan común, ¿no? Que tenías los enemigos que tenían un cono de visión que se iba moviendo. Todo es maravilloso en ese juego. Luego... Esa ambientación que también estaba muy cuidada, estaba... O sea, luego hubo cosas, pero la verdad es que es merecidísimo. Yo me deshago en halagos hace comandos. Gracias. ¿Puedes seguir? Pues comandos ha sido el juego más votado, seguido de Blasphemous, de The Game Kitchen, enlazado en 2019, y por último en el top 3, La Abadía del Crimen, lanzado por Paco Menéndez y Juan del Can, distribuido por Operasoft en el 1987. ¡Vaya maravilla! ¡Telita! Comandos Behind the Enemy Lies fue el primer superventas de la historia como concepto número 1 en más de 30 países, lo cual supuso el inicio de la propia serie Comandos. El 28% de los votantes lo eligió como uno de sus 3 videojuegos favoritos españoles, mientras que el 22% incluyó en su selección Blasphemous, y el 20% consideró que La Abadía del Crimen formaba parte de sus 3 juegos más valorados. Durante unas 2 horas aprox que duró el evento, reconoció el trabajo de varios estudios, divididos en 3 épocas. La primera, entre los años... bueno, allá por los años 80, la segunda, entre los años 90 y el 2007, y la tercera, entre este último año, el 2007, y la actualidad. De los juegos votados, esto es más público, porque también había un jurado que hicieron, que votaron juegos un poco diferentes, en un orden diferente, pero yo creo que lo que importa realmente es el voto popular, el voto del público, y lo que se decidió fue poner en ese top 1 el Comandos que hemos mencionado, en el 2 el Blasphemous, 3 La Abadía del Crimen, en el 4 el PC Football, en el 5 el Comandos 2 Men of Courage, en el 6, y esto me ha hecho mucha ilusión, el Gris, en el 7 Blasphemous 2, 8 Castlevania, Lords of Shadow, 9 Metroid, Dread, y en la posición número 10, este es el top 10, como tal creo que había 50 posiciones, pero en el top 10, Blade, The Edge of Darkness. Xavi. Grandes títulos, yo de aquí, aparte de que todos son merecidísimos, y seguramente pues será muy subjetivo lo que piense cada uno, y añadiría nuevos, ese PC Football, acordaros que fue el que abrió un nuevo género de juego, que era el de la gestión deportiva, es decir, estamos hablando de la prehistoria de los videojuegos, el Fórmula 1 Manager viene de aquí. Madre mía, pero es que gestión deportiva, es decir, yo recuerdo haber jugado también a Carlos Sainz, Rally, que era como una especie de, y este PC Football, me acuerdo que el ruidito, solo el ruidito del Kun Kun, Kun Kun, cuando le vas a avanzar, yo llego a jugar con Ronaldo, tenía Iván de la Peña en el Barça, no sé qué año era, hablo de años ya, antiguillos, y PC Football, todo lo que ha venido después, porque hasta el propio FIFA, tuvo un FIFA Manager, y luego sacaron el, ¿cómo se llama?, el Football Manager de SEGA, que está publicado, quien lo lleva o quien lo publica es SEGA, se vende a 40, 50 euros cada año, y la gente lo compra, es un juego de gestión deportiva, que ha ido mejorando desde hace, bueno, desde hace ya décadas, porque ya lleva muchos años en el mercado, y ahora vuelve, de hecho, PC Football, no sé si es la misma gente, porque creo que esto era de Dynamic, no sé si me acuerdo, era Dynamic Interactive, creo que quien lo, o al menos quien lo publicaba. Dynamic nos ha hablado, Miguel, cuando ha venido a hablarnos de libros, nos ha hablado de Dynamic, a mí me ha marcado el Carlos Sainz Rally, o sea, qué maravilla, me he visto, el fútbol era de Dynamic, era de Dynamic, me he visto 30 millones de vídeos, de la historia de los juegos de Rally, me encantan los juegos de Rally, menciona de hecho, mi madre por el chat, que al Carlos Sainz, le ha jugado ya también, dice mal jugado, porque es malísima, pero bueno, que no, o sea, el Carlos Sainz es un juegazo, es de cultura, es de cultura popular además, pero vamos, tienes también algunos que son joyitas en Rally, pero es que además, yo me acuerdo, estas flechas, este mi juego, estas flechas, yo este juego emulado, obviamente, yo en el 90, en el 93, cuando salió esto, tenía cero unidades de años, de hecho tenía años negativos, o sea, joder, yo me... No estaba aquí en proyecto ya, todavía. En el 90 no era proyecto ni Íñigo. Pues la verdad que no. En el 90 no era proyecto ni Íñigo. No, pero yo, mira, yo sí tengo un recuerdo nítido, hablando del PC fútbol, de ver, es que además te podría decir hasta en qué lonja estaba aquel, a kiosco, al que no era el kiosco al que más iba, pero era el que más tenía cositas de videojuegos, y me acuerdo de la cara de Maldini, agarrando así una pelota en la portada del PC fútbol 2005, pero vamos, como si fuese ayer, en una esquina, como vendían a veces algunos juegos, con un cartón así gigantesco, y era aquello decir, hostia, ¿qué es esto? PC fútbol 2000, pero ya estás hablando de uno antiguo, o sea, uno de los PC fútbol ya más avanzados, yo llegué a jugar, incluso había PC básquet, ¿acorda? Bueno, ¿se acuerda? había PC básquet, había PC fútbol, yo llegué, empecé a jugar con el 4.0, que entiendo que debió haber antes alguno más, pero es que yo ya no existía antes, y el 5.0 fue con el que más disfruté, luego ya hubo evoluciones, y sacaron algo en el 2000, y algo como que volvieron a reeditar esos PC fútbol, con un mejor motor general, pero es que el simulador era una patata, era tan malo, o sea, jugar a fútbol, o sea, sí que te hacía ilusión jugar con tus personajes, ahí, si habías fichado a, pues a Ronaldo, querías ponerlo y poderlo llevar, pero es que me acuerdo que en los comentarios había uno que era maravilloso, que ha chutado, era Michael Robinson quien hablaba, que era maravilloso y legendario, pero el castellano no era su fuerte, decía, ha chutado flojo, por el medio de la porchería, pero nadie lo ha parado, y ese era el gol, era maravilloso, maravilloso Michael Robinson en Paz del cárcel, igual, me he confundido yo, igual no era, no era, lo diré, no era, Maldini, igual era Michael Robinson, en fin, era la imagen, sí, 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 era, bueno, Carlos Martínez, vamos, la dupla, vamos a poner, ya que estamos la imagen, me hace gracia, porque aquí es cuando yo estoy escuchando a esta gente, porque yo tengo la edad que tengo, entonces a mí me toca saber qué me están contando, este era Michael Robinson, sí, es una, me he mezclado, firmado, no, pero es una entrega más avanzada, y esto es en on games, pero esto porque es cuando se volvió a sacar, que es maravilloso, que este juego siga viviendo, y espero que tenga mucho éxito esta nueva versión que ha de salir, ¿no? PC Football es historia del videojuego y de mi infancia, básicamente. Bueno, y luego, repasando un poco la historia de Dynamic, que creo recordar que hubo una charla en alguna Fan & Series, o en alguna Big Conference, creo que fue la de... Ah, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, hubo alguna charla repasando la historia de Dynamic, no, Dynamic no, Dynamic, con i Latina, por favor. porque era de aquí, o sea, al final era Dynamic, ¿no? Dynamic hizo, quizá, uno de los juegos que yo más recuerdo de Point & Click, que es una tontería, pero, pero, y que yo creo que no tuvo demasiado éxito, Runaway, A Road Adventure, fue un juego que llegó a mis manos, y que de hecho todavía lo tengo, porque se distribuyó allá por 2004, 2005, yo creo que era 2005, por ahí, en una, en uno de estos coleccionables que salían a veces con los periódicos, con el mundo, empezaron a distribuir juegos de FX Interactive, que FX Interactive sigue por ahí, y uno de los... ¿Porque es una aventura gráfica? Y uno de los que distribuyeron fue Runaway A Road Adventure, que es una aventura gráfica, que tengo el recuerdo de que era además bastante divertida, y bastante interesante, y bastante bien hecha, y tuvo segunda parte. De hecho hubo mucho, se puso muy de moda sacar videojuegos con diarios normales, y así es como en casa compramos el primer PC, porque como en los diarios estaban sacando juegos, mi padre creo que un día compró el diario, y le vino un juego, oye, que he pagado un euro más, y eran juegos estilo, pues el de Ace Ventura, o estos, el Broken Sword, o toda la saga Broken Sword legendaria, y juegos de este estilo, que luego eran súper divertidos de jugar, y muy chulos, y luego te encontrabas, a veces yo llegaba a casa de trabajar o lo que sea, ya era un poco más mayor, y mi padre, de esas primeras partidas que nos veía jugar, luego él se atrevía a echar una partillita, un poquito a juegos más sencillos, o point and click, y al final te unía a toda la familia, a jugar a juegos, a resolver puzles, o no sé, yo recuerdo de esas sagas, ahí cayeron juegos tipo Simon the Sorcerer, uno y dos, por ejemplo, pues cayeron de esos fascículos, en revistas o diarios normales, que luego tenían ese plus, y te los traías a casa. Y estaba viendo también, dentro de la lista de lo desarrollado por Dynamic, un juego que a Borja le va a gustar, Borja Arbosa, que por cierto se acaba de suscribir, y que está en el chat con nosotros, que es el Atmosfear, que es un juego de mesa, pero que también tiene la parte interactiva, no tengo muy claro, creo que Borja se lo estudió más, hubo una versión con VHS, hubo otra versión con DVD, y entre ellos, pues creo que la versión de DVD, la desarrollaron estos, que también es un juego, pero muy divertido, y muy gracioso, me encanta, esto está siendo Gaming Room Especial Retro, soy feliz, es una lagrimita, soy feliz, no entiendo nada, pero soy feliz, no, no, pues te digo una cosa, Borja tiene el Atmosfear en VHS, o sea, en DVD, creo que el VHS también, me acabas de asustar, y luego la última versión que han sacado para móviles, creo que también la tenía, la del DVD, a mí me encanta, porque es que además, te insulta el tío, pero te insulta muchísimo, ¿cuál era la frase, del monstruo que salía de esa, de muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, y era un, te cagabas de miedo, o sea, era espectacular, y en el DVD, simplificaban todo, porque el VHS era un poco, tosco para jugar, por desgracia, la tecnología no, pero con el DVD, o sea, con el juego en sí, ya de ordenador, podías jugar por turnos, o sea, tú lo que hacías es, encendías el ordenador, te ponías alrededor de él, con tu familia o amigos, y cada uno jugaba su, pues su partida, tirando dados y demás, y era fantástico, y los personajes eran increíbles, la Elizabeth Bathory, me acuerdo yo, que era mi favorito, y luego también había, no sé si era Samedi, Barón Samedi, o otras, era genial, era un juego fantástico, de verdad que un día, Gaisca, tenemos que hacer un streaming o algo, o que pruebes ese juego, culturalizando a un Genzeta V4, o sea, porque es maravilloso, o sea, ya tuvimos la serie de que utilizando a un Genzeta, que me trajeron aquí una NES, una SNES, una Game Boy, me trajeron de todo ahí, habrá que repetir, pues sí, mira, dice Borja, os traigo el juego ya, es que me ha hecho mucha gracia, porque Borja arriba, que ya estaba identificando los juegos, que estabais mencionando vosotros, pues ha comentado, ha dicho, dicho esto, PC Fútbol es la hostia, y Michael Robinson es Dios, que lo mencionábamos antes, ha mencionado que Broken Sword, que es otro mítico, qué viejo me siento, esto es que ha sido muy gracioso, qué viejo me siento Dios, ahí está, pero haber podido disfrutar de esto, es un privilegio, y que tiene atmosfera de los emisarios en VHS, comentaba Borja, estoy tiradísimo ya, de verdad, toca subir un poco en la silla, por favor. Yo voy a tirar de mis cosas, es que hablando de FX Interactive, en esa colección, en esa colección de juegos, que los tengo todos ahí en los DVDs, no, CD-ROM, perdón, CD-ROM, que un día, yo que sé, los instalaré en algún ordenador, y los probaremos, en esa colección, también verían varias entregas de Imperium, que Imperium era un juego, un poco también rollo, rollo, no, no es tan, no es parecido a Comandos, pero sí que tiene cierta estrategia, sí, estratégico del género, porque al final, Comandos era un poquito más de infiltración, con, y no generabas unidades, como puede ser en Imperium, era un poquito, la estrategia pura y dura, era Imperium, sin lugar a dudas. ¿Cómo se llama este juego de mesa, que es como también de batalla, de ir moviendo, Risk, el Risk, efectivamente, pues es de mucho del rollo, Risk, yo no sé cuánto tiempo, le habré metido al Imperium, pero era también, pero, además que la mecánica, era para disfrutarla, o sea, era muy fácil de jugar, y muy fácil de entrar, pero luego, y había que ir, haciendo esa estrategia, y era maravilloso, este no era español. Menciona Borja, Age of Empires, también, yo sí que he jugado, Age of Empires 3, que lo regalaron Steam en su momento, no me gustan los juegos de estrategia, las cosas como son, no me gustan nada, pero, pero joder, o sea, se nota el rollo. Os digo, en mi primer juego de estrategia, cuál fue, que vais a flipar, y lo tendré que buscar la gente más jovencilla, en internet, Centurión, Centurión, para mí es el primer juego, que además llevas Roma, desde que, o sea, desde ser solo una ciudad, relativamente pequeña, en un estado, pues muy, un poquito, precario, y tienes que ir conquistando toda Europa, como Imperio Romano, y luego gestionando todas las provincias, una a una, porque además, si les estás cobrando mucho dinero, o sea, porque les cobrabas los impuestos, o se enfadaban, o de repente, pues tenías que conquistar la Galia, que era dificilísimo, ir aguantando, asteris y obelis en la Galia, que vas a conquistar, así de vista isométrica, que guapada, era, era, era para mí, uno de esos juegos, que fue adelantado su tiempo, y Centurión, os lo recomiendo, si lo encontráis en algún emulador, o algo, es historia viva, porque es que aún es jugable, y tiene cosas muy chulas, de los propios videojuegos, de gestión, de Imperios, en este caso, a mí me gusta mucho ver, en estos casos, soy muy feliz, viendo los requisitos, de hardware, de estos trastos, o sea, me encanta verlos, porque la gran mayoría de demás, vienen con, con un requisito, de tarjeta de sonido, sí, vienen y dicen, requiere tarjeta de sonido, hombre, pero porque las tarjetas de sonido, iban aparte, en muchos ordenadores, o sea, ya lo de tener la tarjeta de sonido, integrada, llegó con los 2000, sí, sí, antes, antes de eso, vi ayer mismamente, de hecho, me salió en Instagram, un video de un tío, que dice, voy a montar una torre, para el 2001, el 2001, y le metía el procesador de Intel, a puta polca, le metía, le dice, no, no sé qué, le meto esto con 40 kilobytes de RAM, le mete un disco duro, IDE SATA, IDE SATA no, o sea, IDE, perdón, le mete el disco IDE, con todos los ribbon cables estos blancos, gordísimos, súper anchos, y le hace, boom, tarjeta gráfica, boom, tarjeta de sonido, o sea, qué jodida, que eran de mismo tamaño además, qué jodida maravilla, o sea, qué locura, puntualizar, que Centurión, Gaizca es de 1990, al menos el lanzamiento inicial, y salió en Amiga, si no, esto ya lo digo de memoria, he mirado el año en Google, porque no me acordaba, del 90, y salió en el SPC, ese Amiga, maravilloso de la época, es que antes cuando estábamos mencionando, cuál le he dicho que había salido en el 87, la abadía del crimen, la abadía del crimen que había salido en el 87, es que estamos hablando de que prácticamente, casi, ha pasado al mismo tiempo, desde el lanzamiento, no, ha pasado de hecho, iba a decir ha pasado más, no mentira, ha pasado algo menos, pero ha pasado prácticamente al mismo tiempo, desde el lanzamiento de ese juego, hasta mi nacimiento, que desde mi nacimiento hasta actual, o sea, es de coña, hombre, hemos sido privilegiados, porque hemos visto todas esas generaciones, desde la generación cero básicamente hasta ahora, pero es que todas y cada una de esas generaciones, tienen su momento, para mí, la generación que más me marcó fue la, bueno, aparte de las iniciales, de la NES, e incluso iniciales entre comillas, porque hay mucho antes, pero me refiero que a nivel comercial, consola de sobremesa, con las Nintendos ya en el mundo, que es esa 8 bits, damos un poco el pistoletazo de salida para las grandes masas, por decirlo así, pues de esa generación hasta ahora, está la primera, que me pareció increíble, también es verdad que la segunda y 16, un salto importante, pero esa 360 con Play 3, esa generación de la Play 2 a Play 3, es el salto gráfico hacia los juegos con la resolución actual, y como los conocemos ahora, realmente me marcó muchísimo, y bueno, es una maravilla, yo me puedo maravillar con esa generación, y al mismo tiempo leer un artículo, en el cual te dicen que la gran, lo máximo, la máxima dificultad que se ha tenido en el desarrollo, en la historia de los videojuegos, es las paredes y las puertas, dicen que el gran reto de un videojuego, era poner límites, y es maravilloso, perdonadme por lo viejuno que soy, pero que hacer una puerta en un videojuego, era el máximo reto, y una pared también, y ahí cambió todo. Va a venir de hecho Sergio, luego hablarnos de retos, así que no te preocupes, mira, mencionaba a mi madre en el chat, que ya jugó en la Play 2, a Shadow of Rome, que le pareció la caña, yo creo que la generación que me marcó a mí, fue precisamente la 2, porque fue cuando empecé, con mis queridísimos jueguitos de rally, el WRC 3, cuando yo tenía pisando fuerte mis 7 añitos, ahí pegándome con, no decías tú que las paredes eran lo complicado, para mí las paredes eran lo complicado, me iba contra todas, es de coña, es de coña, o sea, a mí la Play 2, iba a decir la primera, sí, de hecho la primera consola que tuve, me alcance en casa, acabó partiendo, lloro, súper fuerte, pero, acabó partiendo, joder, teníamos además, recuerdo todavía volante y pedalera, que dejó de funcionar, pero teníamos volante y pedalera, para el WRC 3, la de hostias que me he dado, la de hostias que me dan los juegos de rally, es que además, ahora a día de hoy, realmente son juegos que no he probado, porque yo en la Play 2 habré jugado a un par de jueguitos, pero joder, es que juegas cosas, y te viene ese sentimiento de familiaridad, jugado al Colin McRae, al McRae 2, al Richard Burns, WRC 3, Dirt 3, Dirt 1, o sea, de todo, puedes llamar jugador, sin haber llegado al final, de una carrera, en Colin McRae, sin las cuatro ruedas, o sea, a pura llanta, es que literal, literal, o sea, ahora sí que se lleva, se lleva a menos y tal, pero joder, es que, es que, ese sentimiento de jugar, y decir, coño, no lo he jugado, pero se parece mucho, a los juegos que yo jugaba, en aquel momento, he visto, el SEGA Rally, de hace 30 millones de años, que era, avanzadísimo, para su época, o sea, las físicas eran de coña, hostia, en juegos de conducción, por ejemplo, que sí que estoy algo más puesto, en conocimiento, no en haber jugado, porque no tenía años para jugar, pero, en conocimiento que sí que estoy algo más puesto, ha sido, ha sido Terita, y luego, joder, jugar juegos, que he querido jugar, toda mi vida, no me acuerdo ya ni del nombre, nos trajo, creo que para PSX, Ned Barner, puede ser, en Culturizando un GZ, el juego este, es que no me acuerdo del nombre, de el señor Calavera, que tiene que ir por ahí, matando bichos, en una ciénaga, y movidas, que de hecho, sale una versión nueva, creo que es de la Play 1, pero no estoy seguro, es que me llamas, me dices Calavera, y me acuerdo de Manny Calavera, de Monkey Island, o sea, me voy más atrás todavía, un señor, que literalmente tiene una cabeza de Calavera, que no está vivo, vaya, que sería un juego rollo Halloween, un clasiquísimo, pero vaya, que van a sacar una versión nueva, también, y la hostia, o sea, son ese tipo de mierda, son juegos que no he tenido ocasión de jugar, pero que, he tenido muchas ganas de jugarlos, siempre he tenido ocasión de jugarlos, y dices, hostia, el Star Fox, el puto Star Fox, o sea, ¿qué me estás contando? Maravillas, te tengo que decir también, Geizka, que para cuando tú tuviste la Play 2, el juego que lo petaba, era el Pro Evolution Soccer, no era el FIFA, hostia, el puto PS, quien jugaba FIFA era un loser, era Pro Evolution, con ese, creo que era Thierry Henry en portada, luego estuvieron otros, pero el Pro Evolution, era el que querías jugar, el que te querías comprar, y FIFA era nada, nada, fuera, fuera, porque no merece la pena, luego se espabiló, ya para 2008, 2009, volvió a ser lo que era, pero, pero es una maravilla, no sé si llegaste a jugar al PS, al PS o al FIFA en su momento, pero ahí ya era Pro Evolution. Al PS he jugado, he jugado, alguna ocasión, uno de los viejos además, a lo mejor al PS 9, lo jugué luego más tarde o tal, algo por ahí, no, el FIFA que va, el FIFA, o sea, quiero decir, de alguna vez haber ido a casa de algún amigo, haber jugado al FIFA 21, al FIFA lo que sea, tengo yo de hecho un FIFA 16, ahí estamos, porque me lo regalaron, tengo un FIFA 16, creo que es, me maravilla el reto, me maravillan los juegos antiguos, y tampoco he tenido ocasión de jugarlos, entonces, me hace mucha ilusión también, también poder verlos después. Vamos a ir cerrando por aquí, la sección retro, porque luego viene el ser de hablarnos de más retro, le va a encantar, le va a encantar el programa de hoy, pero, pero vamos a ir cerrando el retro por aquí, que tenemos todavía mucho más contenido por delante. Vamos a mencionar ahora la llegada del Diablo 4 a Game Pass, y es que Diablo 4 se ha convertido en un gran éxito, desde su llegada a Xbox Game Pass, según lo confirmado por Sarah Bond, que es la chica de Microsoft, el juego ha llegado a Xbox, o sea, ha llevado, perdón, a Xbox a convertirse rápidamente en la plataforma número uno para jugadores de Diablo 4, o sea, es decir, Diablo 4 se juega prioritariamente en Xbox, lo que ha impulsado la suscripción a Game Pass, en este caso al servicio de Microsoft. Microsoft continúa trabajando en la integración de juegos de Activision Blizzard en Game Pass, con planes de integración con Battle.net, y lanzamientos futuros como Call of Duty Warzone Mobile, eso es algo que me ha rayado bastante, pero ahora lo mencionaremos, Hellblade 2 Abound, que se presentó hace no mucho, de hecho, e Indiana Jones. Además, Xbox está enfocando sus esfuerzos en la próxima generación de hardware, prometiendo, esto clásico como siempre, prometiendo el mayor avance tecnológico a esta fecha, junto con mejoras en inteligencia artificial en los juegos. Xavi, Diablo 4 en Game Pass, yo le tenía bastantes ganas, la verdad. Está mucho, pero en el endgame me perdió un poco, es decir, cuando ya me pasé el juego, y llegué al final, que se supone que es un final abierto para que sigas desarrollando personajes, yo ahí lo dejé de jugar. No lo he abandonado del todo, sé que voy a volver, pero, y ahora han actualizado cositas para volver a hacerlo un poco atractivo, pero el endgame no me acabó de gustar, y el depender de temporadas me sacó un poco fuera. Por cierto, te enseño una cosa así, ya que estoy y tal, Crazy Taxi de FX, y colecciones de FX que se compraban a peso, o sea, acabo de encontrar mi cajita ahí metida en un armario, y todo esto son juegos de FX, pero tienes aquí de todo, el Imperium 3, tengo aquí, en fin, dejamos lo retro, pero que sepáis que lo tenía aquí a mano para... Antes de dejar retro también, porque me han mencionado por el chat, que con NerdWarner se han encontrado tal, el juego que quería mencionarte yo, el del Esqueleto, era el Medieval. Medieval, que locura de juego. Era un exclusivo, y sigue siendo lo creo, no sé si ahora ya lo es. Van a sacar una nueva versión. Pero era de Activision, puede ser, o sé que estaba con alguna exclusividad con Play, o porque lo he jugado en Play 2, o incluso en Play 1, hubo alguna versión. En Play 1 lo jugué en su momento, que salió para, efectivamente, PlayStation, o sea, solo está en PlayStation. Me encanta, agárrate a la puta silla. Medieval lanzado en octubre del 98, lenguajes de programación, C, ensamblador. Dios de mi puta vida, qué putos valientes... Es que me encanta, me encanta, no puedo. Pues a este lo he jugado yo, en Play 1. Hay un Medieval para Play 4, y creo que quieren sacar una nueva también. Creo que viene una más planteado. Pero respecto a Diablo 4, yo sí que pude probar la beta como tal, no el juego, porque, en fin, dineros. No era mi género de juego, fíjate lo que te digo. No era mi género de juego. Probé la beta porque me lo recomendó una amiga que está presente en el chat, creo, Alicia, que me lo recomendó, y dije, tocará, ¿no? Tocará, para adelante con todo. Hostias, me lo pasé muy bien en la beta, ¿eh? Se tragaba mis recursos, sí que es cierto, no tenía todavía optimizado el ordenador y demás, pero, hostia, me lo pasaba muy, pero que muy bien. ¿Tienes Game Pass? Tengo Game Pass. Ahora está. Tengo intención de, tengo intención de, sí, sí, sí. Está actualizado, está más optimizado en cuanto a juego, lo que es la campaña en sí, sea el personaje que pilles, lo vas a disfrutar, pero es verdad que una vez llegas allí, porque el mundo es más abierto, que tampoco es un mundo abierto en sí, pero sí que es más abierto, y sí que los eventos son también más globales, es decir, que de repente hay un evento multitudinario y te conectas ahí con 15 o 20 personas a pegar palos a un boss. Un clásico, como en el WoW, como en el Black Desert, como en ese tipo de juegos. Pero llegas a cierto nivel y es lo que he dicho antes, ¿qué hay más? ¿Qué es este Game Pass? No, porque vuelve a hacer esto, vuelve a hacer lo otro. A mí el Endgame me gustaba más, y sé que soy un blasfemo, pero yo fui muy fan del 2, el 2 estaba por encima, y el 3, aunque todo el mundo lo criticó y machacó, yo en el Endgame, y haciendo las fallas y tal, me lo pasaba maravillosamente bien. Y en este, no me lo he pasado tan bien, quizá porque, pues eso, porque ya no es tan novedad y no nos ha pillado tan, no lo han innovado tanto. En fin, recomendable y muy buena recomendación, y cuando llegues al Endgame, me llamas y jugamos juntos. No estaría mal, no estaría nada mal. No sé si tiene muchas horas, también es cierto, el Diablo 4. Sí, y además que puede llegar a ser infinito, porque como te empiezas a liar, a hacer eventos, historias. A mí me cuesta mucho entenderlo, porque tiene un chude muy amplio, tiene muchísimo contenido, muchas cosas a tener en cuenta, entonces yo empecé en plan, bueno, me gusta este personaje, y me van dando cositas, y le voy poniendo cositas, y hago boom, y se mueren bichos, toma ya, me encanta, o sea, hay una antes y un después, de conseguir el caballo, es decir, una vez empiezas, yo me acuerdo al principio, cuando empezaba, digo, es que como me muevo tan lento, me estoy aburriendo, y veías gente que con el caballo, te avanzaba, y dices, ay Dios, una vez lo consigues, ya se agiliza todo bastante, porque ya te puedes evitar, luchar con unos mínimos, cuando vas a una misión, y ya, si te quieres parar, te paras, pero si no, y encontrarte otra gente, me encanta, o sea, eso de estar jugando, y de repente, el otro supo haciendo no sé qué, pues me gusta unirme y ayudar, eso está chulo. Está guay, está muy guay. Perdonadme, pero acabo de reconectar mentalmente, con este programa, en el momento, en el que Chávez ha dicho, hay una antes y un después, de encontrar el caballo, y... Sí. Descontextualicen esa frase, completamente. Out of context, en mi rumbo, out of context, o contest, es un sí. Sí, Íñigo, definitivamente sí. Si fuese una peli de Tarantino, el contexto sería otro. Correcto. Literalmente. No, pues eso, al Diablo 4 sí que, sí que toca probarlo, porque estando en Game Pass, además, que a mí me dejan el Game Pass, así que estando en Game Pass, además, tocará, tocará probar, y... dice Miquel que drogas no, bueno, depende de cuándo. No, 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 no te habéis dado. Sobre todo, sobre todo lo digital, no, bueno, no fomentamos. Prohíbe, prohíbe totalmente el consumo de drogas, tal cual. 100%, sobre todo el tema de que lo podáis tener en Game Pass, de que os cueste cero, o sea, la cuota, obviamente, pero que un cero añadido, y que además tengáis algunas mejoras, que está actualizado recientemente, que sea propiedad de Microsoft o Xbox, como lo queráis llamar, y luego también la posibilidad del juego en la nube, es decir, que este juego ahora, con las facilidades que tienes para jugar en Steam Deck y tal, lo vas a jugar donde quieras, eso está muy bien. Xavi, me regalas tú el Steam Deck, que está un poco... Yo tengo la mía, y no hice como Carlos, compañero de mi podcast, que se la cambió por la OLED, pero es que me da mucha pereza ponerla en Wallapop, que me estén ahí intentando estafar cada dos por tres. 350 euros. Te vendo dos cajas vacías con juegos del año 2017, o FIFA, yo te paso dos FIFA 12, y tú me das a mí el tal. Es que me da mucha pereza el tener que negociar con gente random, cuando siempre pongo no negocio, lo quieres, lo pagas y no, pues adiós. Y mira, al final la diferencia entre la normal y la OLED, no es tanta. No, lo cierto es que no, lo cierto es que realmente no. Pero bueno, yo sí que le tendría más ganas, yo sí que le tendría más ganas a la Rojala, y la verdad, a la Rojala le tengo muchas ganas. O la Lenovo, la Lenovo también es muy chula. La Lenovo lo que pasa es que se me hace muy grande, muy grande, muy pesada, muy todo, o sea... Pues no, pero yo a mí, si la pantalla es grande, es verdad que no la llevaría ni en el metro, ni por la calle de Barcelona, para que no me dure un día, básicamente, pero si es para estar por casa, al final son consólicas un poco de baño, no me vas a engañar, es de, ¿dónde te mueves con la Steam Deck? Bueno, pues me muevo que o estoy viendo una peli, y yo que soy hiperactivo, me pongo una película y juego al mismo tiempo, o al baño, que es la mejor manera. Es lo mítico de los jugadores de LoL, se mete con los jugadores de Wild Rift, que es el LoL de móvil, le dicen, ya, pero es que es una mierda, porque no sé cuál, literalmente la justificación de los de Wild Rift, pero puedes jugar mientras cagas. Exactamente, eso es un... Eso es el futuro, amigos. Eso es el futuro. Claro, claro que sí. Así que, lo dicho, jueguen Diablo 4, incluso a mí que no me gustó el género, me ha gustado el juego, ahora que esté en Game Pass, que de hecho estaba esperando que saliese, porque se anunció que saldría, y no sabía cuándo iba a salir, finalmente, pues ahora que ya ha salido en Game Pass, tocará jugarlo, tocará meterle horas, tocará disfrutarlo, básicamente, en cuando termine exámenes, porfa, gracias, y cositas, y... y échenle un ojo, échenle un ojo que está guapo. Ahora es cuando toca ponerse serios, muy serios. Ñigo Sandino. Ajá, muy serio. Muy serio Ñigo Sandino. Muy serio. Pero muy serio... Muy serio. ¿Por qué tú muy serio es señor Barnes, de muy serio? Mi muy serio es mi compañero de clase, cuyo nombre no voy a revelar, porque es serio de oxearle mucho, que se pone así cada vez que no está entendiendo algo que están explicando. Se pone así. Como el meme de Lenny, ¿no? No, no, se pone así, y cuando no entiende, se convierte en italiano, se pone a hacer así. ¿Va para qué? Literalmente se pone a hacer. ViuVN, vale, venga, vamos al tema. Venga, dale. Hace unas semanas, en febrero, Hollow Knight Silkson consiguió la calificación como juego adecuado para jugadores de más de 12 años, otorgada por el Comité de Gestión de Juegos de Corea del Sur. Perdón, 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 perdón. Ya sé que no es un peli, Peggy12. Gracias, Ññigo. Con el reverb también gracias. No está la tontería esto. En concreto, el organismo coreano le concedió esa calificación el 20 de febrero. Tras cinco años, que vais a ver el vídeo ahora, del primer tráiler que salió, que salió para Switch. Tras cinco putos años, desde el anuncio del juego, en el que ha habido momentos que parecía que era inminente su lanzamiento inminente, ya, salía ya el Silkson. Cada vez que hay una presentación, sale el meme de la gente que está esperando Silkson y ponen una cara de payaso. La apertura de una página en la tienda de Xbox el pasado martes despertó las esperanzas de que esta vez sí, en breve se pueda jugar a uno de los juegos indie más esperados en los últimos años. Lo que estabais viendo en pantalla era de hace cinco años, pero hay también de hace dos que salió un tráiler... Bueno, de hace dos. No, hace... Va a hacer dos. Pero sí, en cualquier caso, que hay también un tráiler de hace dos añitos de la Summer Game Fest de hace dos, que fue la presentación no del propio... No del propio juego en Switch, porque el primer tráiler era de Switch, sino de la presentación en Xbox. Pero aún así, seguimos sin tener noticias desde hace dos putos años. Que de hecho, el tráiler ese de Xbox nos dejó a todos así, en plan... Dame más. Porque además viene con gameplay. No es tomar cinemáticas, viene con gameplay. Silksong es la secuela de Hollow Knight para el que viva debajo de una puta piedra un Metro Hisbania que salió en 2017 y en el que hay que explorar grandes mapas interconectados luchando contra enemigos y adquiriendo nuevas habilidades para llegar a lugares previamente inaccesibles. Metro Hisbania era un género que existía de antes, pero con Silksong... O sea, con Silksong. Con el Hollow Knight se expandió más. O sea, se le dio un significado a la palabra Metro Hisbania. Ese intrincado mapa, el diseño complejo y un estilo artístico con una fuerte personalidad fueron los elementos clave para que el juego calase en los jugadores y se conviertese en uno de los juegos indie más reputados y sigue siéndolo a día de hoy. La protagonista, perdón, de Silksong de esta segunda entrega es la princesa Hornet que se enfrenta a un mundo de juego nuevo lleno de grutas, bosques, lagos de fuego, páramos grises, de todo, de entornos de todo tipo. O sea, tenemos personaje nuevo. Va a tener además un nuevo conjunto de movimientos, nuevas habilidades, el HD creo que cambia ligeramente también y también habrá un nuevo sistema de creación de armas, trampas, mecanismos, hostias varias. Es Hollow Knight a full. Mencionábamos de hecho en la entrevista que le hicimos a los chicos de The Game Kitchen en la VIG del año pasado, en la VIG del 2023, hablábamos con ellos a fin de cuentas Blasphemous es un Metro Hisvania y nos mencionaban que digamos la olla o la puerta de los Metro Hisvanias la había abierto el Hollow Knight y que la iba a cerrar el Hollow Knight. Eso es lo que nos dijeron, son palabras textuales que nos comentaron. David Cerosa y Paco Ureña, de hecho creo que lo comentó David, dijo que había abierto el Hollow Knight, la puerta de los Metro Hisvanias, estaban saliendo Metro Hisvanias por un tubo y que la iba a cerrar, que iba a salir Silkson y iba a decir hasta aquí habéis llegado. Entonces, ¿pasará eso realmente? Pues el día que salga Silkson hablamos, porque no tengo ni puta idea. O sea, yo llevo esperando el puto Silkson cinco años y aquí estamos. Xavi. Para mí el primero el primero es buenísimo. Claro, luego aquí podemos hablar de Dead Cells, podemos hablar de otros productos más de aquí. Las Femus, las Femus 2. Exacto, que son maravillosos. Creo que tiene mucha comba el género y creo, haber leído hace poco, lo que pasa es que te lo digo de memoria y lo comentaba en mi podcast, que la gente de Dead Cells se está haciendo ahora o se ha hecho con los derechos para Prince of Persia. O sea, aparte de haber salido uno hace poco por parte de Ubisoft, sé que estaban preparando otro juego, pero no saben que era Prince of Persia. Pues no, ese juego que tú dices sí que es de la gente de Dead Cells y está en proceso, pero por lo visto ellos están en desarrollo algo de Prince of Persia más al estilo clásico. O sea, aún más porque este que ha hecho Ubisoft sí que tiene ese estilo 2D, 3D, pero creo que un 2D bien chulo o un poquito rimbombante puede estar muy guay, ¿no? Porque hay que recordar que el primer Prince of Persia pues era un juego que se jugaba, creo que, bueno, además era muy era muy plataformero, muy de lucha, muy básica, pero triunfó. O sea, fue increíble. En el caso de Hollow Knight es un juegazo. No sé por qué se ha demorado tanto el desarrollo del segundo. Algo tiene que haber por ahí por medio porque se demoró, se dijo que se había cancelado, creo, hubo un rumor. En fin, espero que salga y que lo podamos disfrutar. No quiero que cierre tampoco la puerta al género porque creo que tiene mucha vida. No me gustaría. Lo cierto es que no me gustaría. O sea, es un juego que realmente, joder, no me lo he pasado nunca, también te digo, el Hollow Knight, pero me gusta muchísimo, lo disfruto un huevo cada vez que lo vuelvo a jugar. Me gusta más. O sea, es de coña. Pero, hostia, sería, daría mucha pena. También es cierto que, claro, es que la gente está con el hype por las nubes, entonces hasta que salga Silkson, los metroidvanias que vayan saliendo, pues pueden ir teniendo ese calibre de aceptación. Pero el problema es que luego viene un género y lo cierra y se acabó. Entonces, en el sentido de cerrar, ¿cuál es el sentido de cerrar? El sentido de que ya tienes puesto lo que aceptan los jugadores. Sí. Y por debajo de esto, nada. Hollow Knight tiene una cosa muy chula, que es que consiguió que gente relativamente joven, hablamos de gente pues que empieza con los videojuegos ahora y que son niños y niñas, le diesen incluso también popularidad. Es decir, que tanto padres como hijos podían hablar del juego porque lo estaban jugando los niños en Switch y vamos, conquistó a todo el mundo. Y estos son pocos juegos quienes lo consiguen, ¿no? Literal. Me estoy acordando además de otro género que ocurre mucho, por ejemplo, que es el Souls-like, que literalmente existe por Demon's Souls. O sea, quiero decir, le dio el nombre al género Souls-like. Entonces tenemos Demon's Souls, tenemos Dark Souls. Claro, todo sacado por Bandai Namco. ¿Cuál es el dilema de la vida? ¿Cómo entras en ese género? O sea, hay cosas que son estilo Souls-like, estilo pegado, darse y tal, no sé qué, pero nunca terminan de ser full Souls-like porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar un Souls-like que esté por debajo de un Dark Souls? Han sacado cositas últimamente que están muy bien y que realmente dejan el listón muy alto a la espera, ¿no? De un nuevo Dark Souls. También es verdad que ese Demon, Demon's Souls, el remake que se hizo para Play 5 es una verdadera maravilla. Es decir, todo lo que, si el estándar es ese, ahora, ¿no? En las consolas nuevas, tanto Series X, PC o PlayStation 5, que salió exclusivo para allí, es el futuro, vamos, es infinito. Sí. El propio Souls se redefinió en la gente de Frog Software cuando nos sacaron Elden Ring. Entonces, todo lo que tenga un puntito Souls también está muy bien porque al final, también Rise of the Running tiene un puntito Souls aunque realmente el combate sea un poquito más abierto, a eso es a lo que te voy, que son todos, o sea, hay muchos que tienen un puntito Souls pero no tienen parte de Souls como tal o se basan en Souls pero casi siempre es estilo Souls-like, no es un Souls-like. Uno de los últimos que he visto que me ha hecho una ilusión bárbara, no llega a jugarlo porque es súper complicado, pero es uno de los que tengo pendiente en el listado, era el Rise of P. Maravilla de puto juego, optimizadísimo, locura, toda la gente que lo ha probado te dice que incluye la frustración del Dark Souls, o sea... Sí, está muy bien implementado. el tier está muy arriba, muy, muy arriba. Tema de jefes, temas de jefes que se acaban convirtiendo en minions porque son jefes que te los encuentras una vez, son durísimos pero luego pasan a ser soldados normales, los escenarios cerrados, aunque eso ya no, o sea, ya no es uno de los ingredientes indispensables porque ahora hay muchos Souls que tienen como mundo abierto. Si juegas Lords of the Fallen, el último que empezó un poquito cojeando, es un juego además que es español o rumano-español, español-romano, es un estudio híbrido de talento de ambos países. Me suena bastante. Sí, es Lords of the Fallen y es un estudio maravilloso con el motor del Unreal 5, o sea, con la potencia del Unreal 5, han hecho un juego brutalísimo, y con puntos de cooperativo y de PvP bastante interesantes. Pues estos juegos, este Lords of the Fallen, si tú lo ves gameplay ahora, con la calidad que tiene... Es un Dark Souls. La gente decía que era una nueva entrega de From Software. Tiene sus matices, tiene cosas diferentes, el diseño es buenísimo y hay algo que sí que es común en todos y que a mí me encanta en todos los videojuegos, que es un loot infinito. O sea, tú tienes ahí armas, combinaciones, tienes lore, tienes todo lo que sea armas y armaduras y para diferentes estilos de combate. Tú te puedes hacer un personaje con diferentes combinaciones, hacer 10 a lo mejor, y a lo mejor coincidimos en dos o en tres, porque cada uno tiene su estilo y su forma de hacer las cosas. E incluso llevando mil horas jugadas te vas a encontrar un tío en PvP que llevará a lo mejor dos cubos en las manos y te estará destrozando a puñetazos. Es curiosísimo y los Souls tienen eso en común, que tienen una combinación de armas y de armaduras que son únicas y singulares, ¿no? Está muy bien. Es locura realmente. O sea, yo a Silkson le tengo muchas ganas. Se lo he dicho a Inigo off-camera antes y lo voy a repetir aquí y me la suda. Tiene ya calificación de edad, trailers hemos visto unos cuantos, salió hace cinco, salió hace dos, otro tráiler, el gameplay ya está. No están diciendo nada porque yo honestamente creo que no están diciendo nada de los de Team Cherry porque saben que ni ellos pueden con el hype que se está generando alrededor del juego. O sea, todo el mundo quiere el Silkson y yo creo que tienen miedo de no estar a la altura. Sé que van a estar a la altura y tengo la certeza. Ahora es cuando, de lo que digo yo aquí, Vandal me saca un artículo, ¿sabes? No sé qué, no sé cuándo. No, no, yo creo sincera y genuinamente que Silkson se anuncia y sale este verano, Summer Game Fest. Venga, Summer Game Fest se anuncia y sale para temporada de verano, entre junio y septiembre, chale. Que el dios de la cibernética te oiga. Literal, ojalá, ojalá. Vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos con que los sueños siempre se cumplen. Y vamos a entrar en la última noticia de la sección de noticias avisando de que efectivamente también se ha suscrito mi madre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Un aplauso, un aplauso para tu madre. Un aplauso, un aplauso. Ahí está, ahí está. Tú, honestamente, tenemos ocho subs, yo no entiendo nada, gracias a todos. O sea, no puedo, no podría estar más feliz. Vale, a lo que vamos. La última noticia de la sección de noticias, tenemos acordos luego tituloles, tituloles variados. Deja de copiarme, deja de copiarme. Te voy a cobrar, te voy a cobrar copyright. Vale. Podría, podría tenerlo registrado, pero no lo tengo registrado. Espera, espera, que te voy a, espera que te voy a hacer la métrica de cómo hace, cómo hace Borja. Programa, creative commons, licencia, es comercial, bla, 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 puedo usar tus contenidos. No, puedo compartirlos, ya lo sé. Puedes usar mis contenidos, pero no puedes copiar mis formatos. Patenta el título, hasta que lo hagas, me lo quedo. No, hay, hasta que lo hagas, me lo quedo. ¿A qué patento el título y te lo empiezo a copiar? Me lo vas a copiar, o sea, te lo empiezo a cobrar. ¿A lo que vamos? Vamos a hablar del Cruz de Life is Strange. Life is Strange, que es un jueguito que me encanta, una saga de hecho que me encanta, y que he visto muchas veces, pero que parece ser que ha tenido ciertos problemillas. Y es que IGN ha hecho una investigación sobre el desarrollo tumultuoso, cuanto menos, de Life is Strange True Colors, el último lanzamiento de Life is Strange, que ha sacado a la luz un entorno laboral tóxico de Deck Nine, que es el estudio responsable. Según los informes, muchos empleados se encontraron con símbolos nazis en el juego durante el proceso de producción, no me preguntes, no entiendo, lo que generó preocupación e incomodidad en el equipo. La dirección del estudio no abordó estas preocupaciones de manera efectiva, dejando a los empleados sintiéndose desamparados y sin apoyo. La investigación de IGN también destacó problemas de acoso sexual y un ambiente laboral tóxico en general en Deck Nine. No me recuerda a nada, Overwatch, Activision, no me recuerda a nadie, se informó que algunos líderes del estudio abusaron de su poder y acosaron a colegas, mientras que otros empleados enfrentaron condiciones de trabajo extremadamente, perdón, demandantes con jornadas laborales de hasta 70 u 80 horas semanales durante periodos prolongados. Repito que no me recuerda a nadie. La presión de Square Enix, la compañía matriz de Deck Nine y editora del juego, también se señaló como un factor contribuyente a la tensión en el estudio. Según los informes, Square Enix ejerció una presión considerable sobre el equipo de desarrollo, lo que exacerbó la toxicidad en el ambiente de trabajo. A pesar de estos desafíos, el próximo juego de Life is Strange está en curso, después de True Colors, aunque Deck Nine ha enfrentado repercusiones bastante significativas. El estudio experimentó múltiples rondas de despidos, un poco en la temática habitual, incluida una cancelación de proyectos con Skybound Entertainment y Telltale, un poco también en la temática habitual. Penita, mucha penita. Creía que esta categoría de jaja, vais a currar por todo lo que pase y vais a pasar por lo que haga falta, creía que la habíamos dejado ya atrás, y sobre todo siendo un videojuego como el True Colors. Que literalmente está en concienciación y movidas. Es muy chocante por el tipo de juego que es, lo es siempre y siempre obviamente es denunciable, pero más si el videojuego que tú estás desarrollando va en esos términos o tocando esos temas de una forma directa y sin tapujos. Es una pena que esto ocurra, pero es que ocurre a muchos niveles laborales y hay muchísimo, aún hay muchísimo, nunca, mejor dicho, trabajo por hacer para que esto se deje de pasar en todos los ámbitos y nosotros, porque nos toca hablar del de videojuegos, obviamente, choca mucho y más con todas las denuncias que ha habido, cierres de estudios, ventas y reventas de estudios y precariedades laborales, Xbox o Microsoft echando a miles de trabajadores, diciendo que claro que ahora para ajustar costes tiene que echar a gente y se gasta 70.000 millones o los que fueran, es la hipocresía un poco de ese sector a veces, que tiene cosas muy buenas y otras muy malas y aquí estamos para darles un poquito de escaparate. A mí me da muchísima pena, yo vi en Life is Strange como tal el 1, no llegué a jugar rollo porque para aquel entonces no tenía ni ordenador ni Play ni hostias, yo me acuerdo que me vi la saga entera que la jugó el Rubius y me vi la saga entera en su YouTube y luego el Trucoros tampoco he podido jugarlo, pero joder, recuerdo que jugué cuando lo sacaron en gratuito el capítulo 1 o el episodio 1 o lo que sea que está dividido, sacaron el episodio 1 y creo que lo jugué, juraría que fue en Play en su momento, es una maravilla, me hace gracia porque yo además lo veo ahora en retrospectiva, es uno de los juegos digamos que hace más tiempo estuve viendo y lo voy a hacer en retrospectiva y dices, hostia, por aquel entonces te parecía que la lluvia tenía unos graficazos y toda la hostia y realmente no, pero te parecía que lo tenía a cada época lo que tocaba, o sea, no esperas tampoco que el Mario 64 tenga texturas, son cuatro polígonos y das gracias, pero era una maravilla, literalmente era una maravilla, y cambió el género del juego y los controles, vamos, para mí del género tipo Life is Strange, yo era muy de Heavy Rain, Heavy Rain, lo he jugado, Heavy Rain era una película con controles, o sea, era de coña, era súper realista, la historia era súper inmersiva, es una puta maravilla y recuerdo que lo regalaron en el Playstation Plus, en el antiguo modelo de Playstation Plus y que yo lo jugué gracias a eso, que le metí como dos, tres horitas y cuando me dijeron la del no, no, esto es una película de diez horas, fue la de qué, es una locura y las decisiones cuentan, también tienes de la misma gente, el Beyond Two Souls o el Detroit de Become Human que además aborda temas muy interesantes, sobre todo el Detroit de Become Human, el tema de qué es ser humano y es muy interesante. El Detroit no llega a pasármelo tampoco, pero también lo he jugado, también lo jugué en Play, locura de juego, lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo además, terminármelo y Beyond Two Souls sí que es cierto que no lo he tocado, no lo he tocado nunca, lo vi en su momento, o sea, recuerdo que vi que lo estaban jugando muchos youtubers y tal también, cuando la misma época que te he comentado de Life is Strange, pero no llegué, no llegué a verlo como tal. Detroit muy interesante sobre todo por eso, porque tocaba temas que hoy en día son tabú, pero desde la perspectiva de un cyborg, de un robot. En cuanto a esto de True Colors, de estos aspectos, ahora mismo, veníamos en su momento del acoso a trabajadores de estudios por esas épocas en las que tienes que lanzar un juego y que presionas a toda la plantilla para que trabaje el doble o triple, el crunch, el llamado crunch. Yo tengo una cosa y lo he dicho, debería establecerse, debería ser norma, incluso alguna ley, de que esté prohibido dar una fecha de publicación de un videojuego hasta que no esté en un porcentaje, decir que está en desarrollo, decir que pronto, pero el dar una fecha cerrada, eso es hacer daño cuando según que, porque pueden pasar, mira, la pandemia hizo que muchos estudios tuviesen que o cerrar o posponer lanzamientos o empezar a trabajar diferente. Entonces, no poner fechas muy avanzadas, o sea, si ves que te quedan seis meses, pues todo lo que no sea, que estés seguro de que ya estás en un punto en el que en seis meses ya cierras lo que es el desarrollo, ponerse fechas según qué juegos o poner fechas según qué juegos les hace más mal que bien y al equipo de desarrollo también les afecta, ¿no? Hay mucha presión y yo creo que las fechas son cosas más bien de los publishers y es algo que quizá no deberían castigar a los estudios marcándoles unos plazos que a veces no son realistas porque pueden pasar muchas cosas. Es totalmente cierto. Además, a mí me gusta mucho el concepto porque es la movida siempre del no. Acabo de empezar a desarrollar el juego. Tengo un par de cinemáticas, tampoco tengo mucho más. Lo presentas en un E3. ¿Cuándo se lanza? Dentro de cuatro años. ¿Quién se pegó un tiro en el pie con esto? CD Projekt con Cyberpunk. ¡Hostia! El Cyberpunk presentado en 2013 en el E3. Sí, señor. Y se marcaron fechas. ¡Siete años! Entonces, bueno. O sea, por eso te lo digo, ¿no? Yo soy mucho más fan de cojones desarrollas un juego, dices que estás desarrollando cosas y ahí se queda. O sea, estoy desarrollando cosas y de repente coges lo tienes terminado, no sé qué, optimizado, toda la hostia y ahí es cuando empiezas la fase de marketing, la fase de venta, la fase de toma, este es mi juego. Ahí es cuando presentas, ahí es cuando haces un State of Play, cuando haces un Summer Game Fest, cuando haces un E3, cuando haces una Gamescom, cuando haces un Melasuda, eventos al año, tienes todos los que quieras para presentar. Haces algo de eso, otra vez el tuyo propio, Melasuda, lo presentas y haces esto, sale en tres meses y en esos tres meses te dedicas a enviar juegos a todas partes, hablar con prensa, todo lo que tú quieras, pero el juego está hecho, la producción está hecha. Y lo que te vende, cada vez, un evento en el que digas disponible ahora. Literalmente, o sea, eso es una maravilla. Esa es la de sacar tu juego, eso te hace más los indies, pero es la métrica del, ¡buah! ¡Qué juegazo! ¡Qué gas le tenía disponible! ¡Ya! Ya. Vete a jugarlo, o sea, es de coña. ¿Qué es eso? No marcar unas fechas o no destrozar ciertos desarrollos que han venido atropelladísimos. Espero que CD Projekt haya aprendido, porque sí que ahora es verdad que Cyberpunk ya es lo que era o lo que se esperaba de él o casi, pero salió, bueno, salió que fue un desastre. Otro de los que tengo pendientes es jugar. Maravilloso, pero es verdad que te tiene que gustar el género y lo que ofrece, pero es eso, salió muy mal. Es que hay muchos juegos que han salido fatal, algunos me dieron mucha rabia en su momento, me acuerdo del Unity, el Assassin's Creed Unity, que volaban los carros y que era injugable. Oye, pues no te marques fechas, déjate cuando hay un punto concreto en el que ya sabes que hay unos estándares que se cumplen y tal, y entonces, pues anúncialo con, no sé, un margen de seis meses, no digo ya que sean tampoco, no vamos tampoco a hacer daño a los lanzamientos, sí que haya un marketing y cuando ya tienes esos seis meses que sabes que se va a cumplir, que el trabajo está hecho, oye, en seis meses. Hay los plazos que te pones, pues una Gamescom puede servir para anunciar tu juego que sale en noviembre, en diciembre. Un Summer Game Fest 1.3 te puede valer para anunciar el juego, o sea, poniéndolo a lo máximo, vaya, te puede valer para anunciar el juego que sale en agosto, en septiembre. Sí. Un lanzamiento de enero o un directo en febrero te puede valer para anunciar tu juego que sale en abril, en mayo. O sea, yo creo que los plazos óptimos son entre 3 y 6, o sea, desde anunciar entre 3 y 6, pero tampoco te diría que anuncies si no es de juego hecho. O sea, aquí hay honrosas excepciones o como las quieras llamar. Tienes ese Elder Scrolls que salió una foto con una montaña hace ya unos años, que no se sabe dónde está el nuevo Elder Scrolls, ni si saldrá, si no saldrá, Bethesda está bailando la conga con esto y el becario hizo un dibujito o hizo ahí una composición con una montaña y el logo y aún estamos esperando ver algo de ese Elder Scrolls que nunca más se supo. es increíble. Y luego está la contrapartida. Con Siltion estamos parecidos, ¿eh? Hace 5 años, tráiler. Hace 2, otro tráiler. ¿Y dónde está? Y luego la contrapartida es que a veces algunas empresas, y eso me gusta porque es divertido y un poquito pues también se agradece que avance en el lanzamiento porque el juego ya está bien lo han testeado y Ubisoft y alguna otra empresa lo ha hecho. Oye, que avanzamos en lanzamiento en vez de marcarlo para diciembre pues mira bien. Estamos tan acostumbrados a que se atrasen que cuando lo adelantan es la de Dios. Ya ha ocurrido y es maravilloso. Sí, 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 definitivamente. Nos quedamos con eso. Las cosas a su debido tiempo las cosas se hacen con cuidado y no nos mateís a los devs que nos hace mucha falta, porfa. No me seáis. Vamos con tituloles. Íñigo Sendino. Ahora tú quieres que ponga yo. Ahora yo quiero la sintonía del titulol. La sintonía del titulol. Te voy a robar vilmente la voz de Borja y quiero la sintonía del titulol. Tienes una suerte de la hostia porque en la sintonía del titulol creo que es la única en la que no se dice el nombre del programa. ¿Tú crees? Por lo tanto, es muy reutilizable. Por lo tanto, dicho esto, yo voy a dar paso a esta sección que efectivamente me la has robado y se llama titulol. ¿Qué sinvergüenza que eres? Titulol. Y el titulol efectivamente busca pues no sé, es que ya no sé ni qué cámaras Se acaba de buggear, ya no saben qué hacer. Yo creo que voy a poner estas dos cámaras en el vídeo la cara de Mía y la de Xavi para que reaccionemos a... Bueno, Xavi la verdad es que tiene una capacidad de ser el hombre de hielo mientras Haisca cuenta noticias entonces no va a ser tanta sorpresa pero depende a dónde vayas igual yo me empiezo a subir encima de la mesa y a no sé, rajar cuello. La segunda te va a hacer mucha gracia pero la primera es que es muy cómico. Entonces tengo los títulos y luego tengo un par de movidas a mencionar. Un par de infancia. Empezamos con el primer título que dice que el jefe de Roblox dice que el trabajo infantil para la plataforma no es explotación es un gran regalo. ¡Da puta madre! El director de Roblox Studio el director de Roblox Studio Estefano Corazza respondió a críticas sobre la explotación de menores en la plataforma defendiendo que los jóvenes creadores ven su participación como un regalo no explotación. En una entrevista con Eurogamer Corazza explicó que ofrecer a personas de todo el mundo la oportunidad de crear y ganar dinero no debe considerarse trabajo infantil sino una oportunidad para aprender y prosperar. A ver, a ver, a ver, perdón, un segundo, un minuto, un minuto. O sea, estamos hablando de que en Roblox los chavales hacen cosas y se les paga. Sí. Y primero, ¿quiénes se están beneficiando? Y luego hay chavales que hacen cosas y no se les paga también. Vale, pero lo primero es quién se está beneficiando de eso. O sea, quiero decir... Roblox seguro. Y los usuarios, siempre. Vale, o sea, es contenido de la comunidad. Rollo de este... Sí, más o menos. Pero es que Roblox también tiene trabajadores como tal que no llegan a los 18 años. ¡La puta madre! ¿Quién mejor para desarrollar un juego para niños que un niño, Íñigo? Aunque la edad promedio de los desarrolladores de Roblox es de 20 años... Vale, para tener una edad promedio de 20 años tiene que haber bastantes por debajo de los 18. Hay adolescentes contratados con... Becarios, ¿no? Sí, más o menos. Que, básicamente, hay adolescentes contratados que ven su experiencia como un regalo y no como explotación según Corazza. Y agradecidos. No lo han dicho ellos. Lo ha dicho el tío. Y agradecidos que les dejan beber de vez en cuando y que les dan opción de ir al baño. En fin, por favor. La plataforma afirma que la mayoría de sus creadores son adultos y distribuye mil millones de dólares anualmente entre ellos. Además, destaca que trabajar en Roblox les brinda a los niños la oportunidad de aprender habilidades de codificación que pueden ser valiosas para su futuro. A eso no le digo yo que no. Pero, hombre, de ahí a que sea normal... Sí, pero es que para conseguir habilidades de codificación llevas a tus hijos a un campus de Semana Santa a que aprendan a codear movidas. Pero no los haces trabajar para una empresa. Hombre, mi hijo, no sé si me está escuchando, pero si se quiere poner a codificar y a meter, a programar y a lo que sea y me llevo un sobresueldo, yo luego le doy una semanadita lo que me toque y ya está. Es decir, un problema. No, fuera de broma, sí que esto no... Tiene una parte que es graciosa y otra que no. Yo hace poco estaba jugando a las VR, sabéis que hay lo que es el Meta Horizons, que es en la red social y hay un server que es Spin the Bottle, que dale la vuelta a la botella, ¿vale? Sí, que dale la botella. Y es una... Sí, exacto, dale vueltas a la botella en una mesita y es un juego que se conecta en el 99% niños. Ojo que en Meta legalmente no te puedes conectar por debajo de los 13 años, técnicamente. Técnicamente tampoco puedes tener una cuenta de Instagram con menos de 16. Exacto. Y luego la gracia de todo esto es que tienen las gafas que son como de 600 y pico euros la más barata. Es decir, que barato no es. Tu padre o tu madre ha tenido que interactuar con una tienda para poder obtener porque no creo que un niño esté cobrando para que eso pueda llegar. ¿Qué es lo que va a jugar? Te entras, te metes dentro de la partida y ese juego es como 10 jugadores alrededor de una mesa, la botella da vueltas y al que se le selecciona tiene una pistola y esa pistola tiene una probabilidad de disparo o de fallo y la puedes apuntar hacia ti o hacia los demás. La media de edad de ese juego ahora mismo y teniendo como unos 250 jugadores mínimo conectados al mismo tiempo o más es de niños que dicen que tienen 6 años. Yo he entrado a jugar ahí es divertido si juegas con adultos pero literalmente lo normal es encontrarte grupos de niños que de ahí me marcho pero estás matando niños básicamente aunque sea virtualmente. Estás disparando a críos. La edad que has dicho que tienes de media de ese juego es la misma edad de media de la Among Us VR que es un juego en el que un pibe viene y tú estás en VR y lo estás viendo en realidad un pibe viene y te clava un cuchillo en el pecho. Exacto. Es decir, ojo porque parece ser y además Padres y madres de niños por favor. Una supervisión un estar al lado del crío hay herramientas para ver lo que está viendo el crío si es VR o estar al lado se llama estar al lado de tu hijo es aplicarlo a algunos sé que muchos lo hacéis pero estar al lado de tu hijo cuando hace según qué cosas y oye y si está haciendo algo así y está aprendiendo en lo de Roblox si es algo que sea para que él gane un dinerito se desarrolle vale pero ojo con todo esto o sea tiene una parte buena que estás jugando que las VR son el futuro que estás socializando y mucha gente hace amistades pero no dejan de ser interacciones entre niños correcto y a veces adultos porque en Roblox puede conectarse cualquiera o VR se puede conectar cualquiera ahí lo dejo y yo soy padre y eso me preocupa un poquito ahí está venga vamos con el siguiente vamos con la siguiente después de educar a Íñigo Sendino vamos con la siguiente vale esta a ver la anterior sí que era más preocupante esta yo creo que es más es más graciosa y a Íñigo especialmente más le va a hacer más gracia pues porque es de algo que él controla vale a ver vamos con el título y es que detenido un hombre acusado de enviar las amenazas de muerte que provocaron la cancelación de Nintendo Life 2024 un hombre de unos 20 años funcionario público local en la prefectura de Ibaraki fue arrestado por enviar amenazas de muerte espera un segundo hombre de unos 20 años funcionario me gusta 20 años funcionario sí o sea es Japón o sea no preguntes bueno creo que es Japón fue arrestado por enviar amenazas de muerte al formulario de contacto de Nintendo se sospecha que también fue responsable de enviar múltiples mensajes con amenazas similares a varios eventos de la compañía en Japón a finales del año pasado lo que resultó en la cancelación de dichos eventos entre los eventos afectados se encuentran el Nintendo Life 2024 en Tokio y las finales nacionales de Splatoon Koshien las amenazas llevaron también a la cancelación del campeonato mundial de Splatoon 3 2024 y el campeonato mundial de Mario Kart Deluxe 2024 que se han reprogramado para este mismo abril hombre ¿qué le tienes que decir a Nintendo? pues te voy a poner una para cancelar el evento ¿qué le tienes que decir a Nintendo? para que cancelen el evento y no te saquen la IP automáticamente y te envíen cuatro mafiosos a tu casa a ver yo creo que les tienes que decir Íñigo que vas a hacer un emulador de la Switch literal que se va a llamar Kyuzu o algo así no pero pero la verdad es que yo entiendo que Nintendo visto esto por seguridad quiero decir que han matado hace cuatro días como quien dice a un ex primer ministro ¿ah sí? sí no me acuerdo de eso no me he enterado el nombre imagínate esa mañana en la que están los directivos de Nintendo en la mesa esa grandota tipo Succession ¿sabes? ¿habéis visto la serie Succession? pues ahí en la mesota ahí grandota y están todos venga va orden del día oye este que está aquí enviando tontas a través de la web ¿qué hacemos? dice y uno dice señor director de Nintendo no recuerdo el nombre dice y sí sí o sea sabemos que no pero y sí sí venga pues pero por eso digo para que la gente que dice luego que los funcionarios trabajan tienen mucho tiempo libre sí no pero además por eso digo o sea a Shinzo Abe que fue un primer ministro además bastante conocido entre 2012 y 2020 este se jamó la pandemia ¿cómo? y estuvo ocho años en en in the office en julio del año pasado se lo cargaron en la puta calle en 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 Nara entonces es ¿con qué o cómo? con una además fue con con un arma casera super artesanal sí señor era una pistola artesanal algo muy raro sí sí entonces yo entiendo que Nintendo reciba este tipo de cosas y lo primero que diga es como ha dicho Xavi y si sí y si pasa algo o sea uy iba a poner un ejemplo muy muy gordo que miedo me hace pero cuando recibes una amenaza de bomba primero desalojas y luego ya veremos si está la bomba o no que se lo digan a los que están en en sans aquí en Barcelona que cada vez que hay alguna cosita pues bueno no estamos para para bromear lo que pasa es que también Japón es Japón tiene una forma una cultura unas tendencias unas tradiciones que a veces también no hace falta mucho para que cancelen cosas o se pongan tontos porque bueno ellos a veces se ofenden con detalles menores yo en este caso si las amenazas tampoco es el porqué el contexto de las amenazas ¿qué le pareció mal a este hombre? ¿qué deseó ese día? no le gustaría el rojo no lo sé o sea no le gustaría su modelo de negocio el que no tengo ningún además te han pillado habrán trackeado todo eso habrá sido reincidente y ya está en fin lamentamos que pasen esas cosas pero bueno también es verdad que oye hablábamos hace una hora de que nos gustan mucho los eventos y que no se cancelen eventos ella está aquí liándola pero sobre todo eso mira yo solo quiero sacar la parte positiva de toda esta noticia que Nintendo lee lo que llega por el buzón de la web claramente claramente gracias Nintendo muy bien muy bien venga y hasta que ha llegado nuestra sección de tituloles tituloles es plural Íñigo tan encantado tan encantado los tituloles la verdad es que está bueno pero ahí está pues nada ahora nos va a hablar Sergio sobre el OVSTAR que creo que tiene que ver con cierto magnate de ciertas redes sociales ya veremos lo que nos cuenta para eso en Sariansear también teníamos una sintonía ¿quieres que la use? no no lo vaya a usar para tanto no pero bueno nos va a hablar ahora de retro y luego ya si volvemos Xavi quédate con nosotros para la despedida aquí le quedo muy bien efectivamente así que a ver que nos cuenta Sergio efectivamente nos vamos a acercarnos final de temporada Íñigo ay Dios mío nos vamos a acercarnos siempre digo esto me encanta decir esto qué maravilla pero qué obsesión con terminar la temporada si todavía nos quedan mogollón de programas no tantos no tantos en verdad por favor no tantos es algo que me gusta mucho repetir para ir dándote la vuelta o sea la temporada que viene empezaremos con el programa 91 empezamos la siguiente sí empezaremos la 91 empezaré y te diré nos queda poco para terminar la temporada Íñigo sí sí eso es como me dirás nos queda poco para el 100 ahí está ahí está un clásico eso es como cuando a principio de año un día 13 de enero un compañero de trabajo de mi padre le soltó un y qué poco queda para navidad sí ¿has venido aquí a hablar de tu libro o qué? a ver si tuviese uno hablaría de él pero no ¿sabes quién sí que nos ha venido a hablar de su libro? que lo hará después porque ahora tiene que presentar las cositas pero no tiene un libro bueno Íñigo es mi frase estrella decir eso Sergio buenas tardes hola buenas tardes te estamos cortando tiempo de tu sección ya no pasa nada aquí se está muy bien con vosotros en esta casa qué bonito qué bonito míralo que no se note que tiene cadenas puestas en los pies para atar al suelo para que no se vaya ¿qué nos has traído hoy Sergio? bueno pues he traído una cosa que igual mucha gente desconoce pero por ejemplo hoy en día cuando se habla bueno por ejemplo hace unos años igual cuando alguien pensaba en tecnología pues se pensaba rápidamente en Bill Gates y gente así pero ahora hay una persona que igual sobre todas esas figuras también de la tecnología emerge como el líder de cierta red social cierta empresa de vehículos eléctricos mmm chimino a que se han dado sí íñigo sendino referencia solo válida para oyentes de Sareas Real no 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 entonces bueno pues este hombre tiene un pasado ¿no? y entonces su pasado está condensado en este videojuego ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? yo no sé si hay igual mucha gente que no lo conoce pero bueno Elon Musk antes de tener Paypal Tesla y todo eso se metió en el mundo de los videojuegos voy a hacer una pregunta estúpida ¿Paypal es de Elon? fue fundado por hostia esa información yo no la tenía entonces bueno pues nuestro amigo hoy en día pues el salvador de la humanidad tecnológica ¿no? pues cuando era joven con 23 años se metió en esta compañía que se llamaba Rocket Science Games es una compañía que solo hizo tres videojuegos casi todo bueno en los 90 aparecieron los míticos CD-ROM entonces todas las compañías se aprovecharon o quisieron subirse al carro del CD-ROM y lo que más en ese momento pegaba eran los juegos de video en tiempo real entonces con imágenes de video casi todo muchos juegos es como si fuesen cinemáticas pinchadas entonces se supone que claro pasar de los típicos gráficos a pixel a estas cosas en ese momento pues era el boom y lo más chulo entonces Rocket Science Games nació como una compañía para aglutinar el talento de pues eso de muchos de la industria ¿no? en esta compañía pues trabajó gente que había trabajado en Lucasfilm LucasArts en la compañía de los Lucas contaron con actores de Hollywood por ejemplo aquí atrás sale sale un señor que no sé si lo veréis bien pero que está aquí era el la película Superman del año 78 la de Christopher Reeve la primera este era el el amigo de del ex Luthor Otis entonces bueno pues eso vamos a hacer la resta de qué año más yo que ¿cuál? ¿este juego? no, la película la película es del año 78 Superman iba a sacar a calculadora pero joder o Superman 2 también salía bueno eh Bob 46 añitos el ingeniero calculando eh ojo y Diego Sendino yo tengo calculadora en mis exámenes entonces bueno fue una compañía que lo que querían hacer era que de alguna forma los juegos en vídeo en tiempo real por aquella época los ordenadores pues eran lo que eran entonces les costaba mucho entonces ellos lo que intentaban hacer era que los juegos fueran como películas interactivas o sea este juego creo que es del 95 del 95 si lo hace Star entonces bueno eh ya te digo querían hacer películas interactivas un poco como lo que hizo Netflix hace no mucho con eh aquella película interactiva que tú vas diciendo Bandersnatch sí sí Bandersnatch se ha llamado sí entonces bueno pues esto era el preludio a todo eso entonces nuestro amigo Elon Musk llegó a esta compañía con 23 años eh bueno pues como hoy en día que hace también las cosas como él quiere ¿no? y hace compra y descompra y todo eso pues en este videojuego que además eh pues esto es como venían en telejuegos ¿no? ¿cuántos CDs tienes? tiene tres CDs bueno bienvenido a Final Fantasy el año pasado o sea te quiero decir mucha diferencia no hay estas son las instrucciones aquí como veis una nave ahí de la leche ¿no? pues estos eran gráficos para render pues en su momento pues de lo que más daban los ordenadores cuando los jueguitos venían todavía con instrucciones y con papelitos Nintendo aprende entonces bueno pues este es un juego que tiene tres CDs ¡Dios! en esta época de hecho como veréis aquí en la carcasa ponía tres CDs en esta época poner cuántos CDs tenía era como decir mira este es mi juego ¿no? tres, cinco, ocho hubo juegos que sí llegaron igual a siete CDs incluso ocho CDs y bueno estos juegos además ¿pero cómo funcionaba lo de los múltiples CDs? o sea tú llegaba un momento de gestión en el que te decía saca esto mete otro inserte disco tres y pulse enter hostia y a veces había juegos que ni tan mal pero muchos juegos donde tenías que volver hacia atrás y todo eso pues al final era un poco rollo porque lo mismo estabas en una imagínate que estás entre dos escenarios y uno está en el disco uno y el otro en el disco tres entonces estás todo el rato inserte disco tres cambiando joder entonces bueno luego ya se buscó la vida a veces para que no fuera pues tan rollo todo esto entonces como veis tres CDs luego era muy curioso porque entiendo que esto era un juego de ordenador sí es un juego de ordenador para MS2 era también muy curioso que a veces bueno como veis esta caja está completamente en inglés y entonces diréis joe esto que bueno pues es que el propio distribuidor español que era RB mi compañera que distribuyó la Super Nintendo que hayamos hablado de ello en algún otro no tenía muchas ganas de trabajar con lo cual ¿qué hicieron? pues la caja original que venía de Estados Unidos le pusieron su pegatina de herbe le pusieron un cartoncillo ¿no? como diciendo aquí estamos nosotros pero el resto del juego está todo en inglés entonces daba igual que te compras la versión española que te compras la versión americana ya entonces no daba sí eso es daba lo mismo entonces bueno a nivel jugable pues es bastante yo diría hombre visto con los ojos de hoy en día igual dices que no que es muy malo pero visto con los ojos de esa época era bastante rompedor en el sentido de que los gráficos y sobre todo tú vas todo el rato en esta nave que se ve aquí entonces vas como por unos raíles y cuando te va diciendo no pues si viene una especie de tren de frente o lo que sea pues bueno tienes que ir moviéndote entre las vías y la verdad que ese cambio de vídeo porque al final eran secuencias que se iban intercalando pues casi ni se notaba y entonces esto fue lo que la contribución de nuestro amigo Elon Musk a este juego él hizo los drivers a bajo nivel para el cambio de escenas de estos vídeos para que no se notara aún así los más ancianos del lugar dicen que él era una persona que hacía lo que le daba la gana siempre ha sido ¿no? o sea había sido que sigue siendo en caja ¿no? le podían entonces bueno este bueno Elon Musk antes de esto hizo algunos videojuegos en su Sudáfrica natal entonces llegó a Estados Unidos y pues fue su forma de meter la nariz en Silicon Valley es el único juego que hizo sí que es cierto no lo encuentro los créditos está está luego lo vamos a ver está al final lo estoy buscando lo estoy buscando entonces sí que contribuyó en algún otro juego que utilizaba esta misma tecnología pero digamos que este igual por ser el primer fue donde más impacto tuvo su su trabajo no encuentras no encuentras estoy estoy en ello es que ¿qué rol tuvo como tal? estarán programadores supongo programadores que tengo aquí mira tengo ingenieros tengo producción digital luego tengo aquí postproducción control de emisión live action departamento de producción también tenían mucho trabajo estos juegos departamento de arte y luego aquí ya está el cast estos serán los que participan en como tal en el juego no llego a encontrarlo pero sí que es cierto que me hace mucha gracia porque claro yo soy el niño de los requisitos entonces el niño de los requisitos hay una cosa muy graciosa porque aparece abajo los requisitos de tarjeta gráfica dice que es 2.5.0 digo ¿qué cojones es 2.5.0? ah sí no sé que de hecho te pone no está recomendado el uso de una tarjeta Matrox no sé ni lo que es Matrox fue un fabricante de tarjetas de vídeo bueno a veces sí que es cierto que tenían problemas con las BIOS o sea cada tarjeta de vídeo igual que ahora tenía una BIOS y había efectos que se aprovechaban de todas estas tarjetas que algunas tarjetas lo hacían mejor y otras peor entonces a veces incluso tenías que actualizar la el juego repíteme me has dicho que salió en el 95 en el 95 sí claro es que me has dicho que era para MS2 pero según aquello bueno que no sé honestamente cómo es el hardware de un MS2 no tengo ni puta idea según aquello requiere es un PC sí sí pero quiero decir el MS2 o sea lleva un hardware predeterminado o sea tú no tienes MS2 de muchos tipos ¿no? MS2 era un sistema operativo sí hubo hasta 7 versiones yo pensaba que era un PC no no era una marca de PC era un sistema operativo de hecho fue el mejor de Windows yo pensaba que era rollo Spectrum Amiga o su puta madre Windows 95 Windows 98 pues he vivido el año con mi puta vida MS2 pues en el hardware lo que requiere es un 486 que me ha parecido muchísimo un 486 con agárrate a la silla 4 megazos de RAM megas megas una barbaridad hoy en día un juego que consume poco consume 4 gigas una barbaridad me encanta el hardware antiguo soy super fan mira aquí sale ¿eh? lo has encontrado no sé si lo vamos a poder ver mira sí aquí sale Glass Control Elon Musk ¡Ah amigo! ahí está a ver si lo sacamos tengo al otro lado ahí Elon Musk baja un poco el dedo ahí está ahí está sí ahí se ve perfectamente Elon Musk qué maravilla qué locura estaría bien que un día pues si se pasa por aquí el señor Musk pues que no se eche una mitad de esto ¿no? claro que sí algún día tenemos que hacer Sergio Sergio ¿tú estuviste en en culturizando un genzeta? tú tenías que estar tú tienes que haber estado o sea ¿cómo puede ser que Sergio no estuviese en culturizando un genzeta? hombre por favor no recuerdo tenía que estar pues tenemos algún día que jugar estos juegos sí cuando queráis tenemos que hacer un episodio dos de eso además yo tengo en casa algún portátil que se puede conectar fácil a una pantalla entonces para poder ver pues estas obras de arte ¿no? que al final era cuando eso cuando los juegos pues se hacían de forma pues mucho más quizá artesana ¿no? ya porque si necesitabas utilizar no sé qué vídeo no sé qué historias pues al final tenías que tener a una persona que se programara todo eso ya entonces bueno como pues como digamos punto final a todo esto estos de Rocket Science Games se supone que se iban a comer el mundo ya os digo que intentaron una golpe taronero pues fichar mucha gente de hecho aquí pone que el juego este es de Rob Cobb y Brian Morialty y Brian Morialty fue el máximo exponente de un juego llamado Loom que es una aventura gráfica también que los más ancianos del lugar se acordarán porque era una especie de aventura gráfica donde en vez de tener una interfaz con verbos como suele ser habitual era una interfaz como con notas musicales entonces depende cómo conjugaras esas notas hacías unas cosas u otras entonces ya te digo esto al final fue un proyecto que duró como tres años no sé si hicieron tres o cuatro juegos hicieron este uno de KDK que era dibujo animado en vez de personas reales y luego hicieron uno de aviones que se llamaba Wingnuts que también pues eso con efectos al final eran como películas no te voy a decir de Hollywood porque tenían un presupuesto más ajustado pero esto se supone que iba a ser el nuevo cine y de hecho era una forma de engañar a los artistas porque ya os digo que en muchas de estas producciones hay gente que ha estado en películas tan importantes quizá como Rocky y así pero bueno a la larga pues se ha visto que no y hoy en día pues como veis en la industria el videojuego todos estos juegos con actores en tiempo real o como si fueran películas de cine pues como quien dice hay muy poquitos muy poquitos y fíjate de la época en la que cuando a una empresa le iba mal efectivamente quebraba y no despedía el 80% de sus trabajadores despedía 100% se iba a tomar por culo como concepto efectivamente cerrar ya está bueno Sergio vamos a cerrar pero pero ya que en el programa anterior que estuviste aquí se me olvidó ahora sí háblanos de tu libro bueno pues me podéis encontrar en la hora retrona aunque ahora estamos en una especie de paréntesis a la espera de volver con fuerzas renovadas pero bueno estamos en iVox hay como creo que eran 62 programas o sea que algunos tienen mejor calidad de audio que otros pero pero bueno ahí estamos poco a poco ya aprendiendo voy a tener que coger a un técnico senido yo también si no si bueno no quiero mirar a nadie no quiero estoy últimamente muy cotizado muy solicitado ya lo sé pues muchísimas gracias por darnos esto Sergio nos vemos de nuevo dentro de un mes muy bien a vosotros hasta la próxima hasta la próxima te diré Gaisca que creo que hoy ha pasado un poco como pasa muchas veces en nuestro programa amigo y hermano Sarian Sear y te diré que yo creo que Xavi también está de acuerdo con esto que siempre que hay un programa que dices menuda puta mierda no hay noticias tal cual no sé qué venga desparrame lo flipas súper guapo sin contenido salen cosas es de coña pero llevamos unos cuantos así ya además que ese es el otro detalle pero yo creo que eso no es cosa como tal ni mi anito yo creo que es cosa de Xavi que aquí se ponen las pilas se pone a contarnos cosas y él nos cuenta lo que haga falta yo sí yo me falta un poco ya pintar más canas y llevar la garrotilla y empezar a explicar ahí anécdotas añejas que además da gustico hablar de videojuegos que nos gustan y han salido últimamente grandes títulos así que para mí uno de los mejores programas capítulos en los que he estado y un honor que me dejéis aquí un poquito para Xavi siempre es un honor es que para Xavi siempre es un honor un honor sí claro que sí yo te quería comentar Ñigo yo tengo que decir mi frase mi frase estrella para el final del programa pero antes vamos con el drop yo creo uy pues has acertado uy uy el programa pues aún no acertamos tanto uy hacía tiempo también pues a ver yo tengo que decir mi programa estrella yo tengo que decir mi frase estrella programa 84 estamos cerca del final ya de temporada estamos cerca del final siempre estamos cerca del final de temporada ya queda menos ya queda poco venga venga dale dale vamos a mandar los agradecimientos pertinentes y habituales a Miquel por abrirnos la puerta que esa es su labor estrella también no nos ha dado de comer para nada no lleva aquí aguantándonos seis horas para nada tampoco o sea él se ha dedicado a abrirnos la puerta claro que sí básicamente y la merienda que nos hemos comido y la merienda que nos hemos comido si es que todo empaque Íñigo como no por toquetear hoy te he puesto poco trabajo hoy te he puesto poco trabajo cierto es es verdad porque porque lo voy a decir una vez venga dilo dilo al inicio también lo habré dicho que en fin está ya de buscar por la puerta de ahí en la esquina en la puerta en la puerta de donde asoma a María Cristina por la puerta de la esquina la puerta de Alcalá estamos estamos hay 13 de abril en conecta la perrera en Sabina Arana 50 un programa lleno de podcast en directo de Euskadi bueno de Euskal Herria de Euskadi y de Navarra muy interesante al que os animamos a que vengáis vengan porque va a estar super chulo ahí está 11 de la mañana esto es nuevo importante de 11 de la mañana a 8 de la tarde 7 podcast en directo incluyendo el ganador de la edición anterior de los premios al mejor podcast de tracking Bilbao o sea telita ahí hay calidad una maravilla y si queréis un besito en la frente venís y os lo damos y os lo lleváis Ale también os lo lleváis puesto claro que sí me dan ganas de ir de verdad me hace mucha ilusión si no este año que quizá ya viene un poquito justo aunque esté a las puertas el año que viene me apunto ya lo digo aquí en público aquí en Euskadiigital Xavi dice que está a punto a por lo menos estar si luego ya me queréis incluir en algún espacio hombre más claro lo llevas más claro lo llevas pues efectivamente eso va a ser un poco la cosa así que te agradezco que me hayas puesto poco trabajo porque es que estoy estamos hasta arriba de curro hasta arriba de curro Xavi como no gracias por aparecer aquí con tan poca antelación siempre digo lo mismo pero es que siempre es verdad os aviso con muy poca antelación y siempre estáis aquí conmigo y sobre todo porque siempre que haya jueguitos sobre los que hablar y consolas sobre las que comentar ahí vamos a estar ahí está de verdad qué maravilla qué maravilla colaboradores tengo de verdad de coña esto y lo último ya como siempre para vosotros los oyentes que estáis aquí con nosotros en Euskadiigital perdóname lo tengo que hoy lo tengo que hacer porque me tengo que dar el gustazo de decir para vosotros jugadores tengo una voz de mierda no me gusta ponmelo ponmelo lo voy a decir otra vez déjame intentarlo otra vez voz grave por favor para vosotros jugadores no no me gusta para vosotros jugadores es que has petado mucho el micro un poquito las pes aquí no tenemos antipop bueno da igual para vosotros jugadores gaming room como siempre un domingo cada dos semanas gracias por escucharnos gracias por acompañarnos gracias por vernos y gracias por estar con nosotros que estamos haciendo muchas gilipolleces pero nosotros sabemos que realmente os gustan no no nos vamos a ir suave así que nos quedamos me quedan 100 minutos no 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 me la suda 100 minutos nos quedamos con eso como siempre con que más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco muchísimas gracias nos vemos ¿te imaginas que en este programa no hay drop directamente cancelamos el drop no ponemos el drop o sea ahora que está llegando digo yo no no yo pensaba que nos íbamos a ir con la música toda calmada de verdad o sea lo haces a propósito pero quieres que sea troll troll super troll no troll no no quiero que sea troll dejamos el drop habrá que habrá que pues venga gracias por acompañarnos un saludo 1 2 2 2 3 2 3 2 3